está muy bien el que no corra cortina me encanta el grito que no corra cortina y vamos a hacer radio me parece brillante el mejor comunicador del país es una falta de respeto todavía que tenemos un jingle ahí que arrancamos fuera de obra que dejemos correr la cortina es una falta de respeto no es que no corra cortina una versión del jingle del jingle si no dice la mesa de los galanes pero ahí hace la melodía digamos muy bien está muy bien no sé cómo se llama la banda pero este tipo de chato si no me equivoco formato big bang si no nos escuchan del otro lado los de gaspacho y en este programa lo escuchan en muchas partes incluso del mundo menos del otro lado del vídeo catadores de gaspacho es la banda bien catadores de gaspacho muchas gracias por la te agaches cuando pasas por la cámara porque esto no es televisión puedes cruzarte tranquila porque esto es radio pasa que ella es una de las abanderadas de la televisión en radio entonces si vos te cruzas es humano no pasa nada pasa que estás ella es de las que piensa que esto es televisión si esto es radio radio el lucía no tiene que hacer acá no tiene sentido claro no no puede dejarla sin labura no tiene que hacer tiene que hacer tiene que hacer pero concibiendo que esto es radio se puede cruzar por la cámara naturalmente opa y si no más tareas de mujer no 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 eso no para nada no 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 se puede gastón y por ejemplo a favor y se pueden cruzar tranquilamente para mí no hay necesidad de agacharse a vos te animás tipo en el bloque 2 caer con un cartel como las de bolseo lo que por favor una cosa ahí va esa así papá como está haciendo ahora gastón te cruzas porque radio no es tele ahí va y te pica y te pica y te pica algo y te rascas te pica la axila y te rascas porque esto pasa gorila tranquilo y no se agacha porque radio no termino de entender el chiste de gorila no hay que dejarlo que siga pasando hay que dejarlo ser y tal marx y cómo estamos qué alegría que debería estar acá sin máscara porque acá venimos sin máscara tomado por la lucha contra la entropía en casa contra la sociedad matando hongos en los cuartos instalando un lavarropas metiendo tarea doméstica mansalva y ganó el gaucho y ganó el gaucho me perdí porque cortaste la racha negativa cort cortaron yo no tuve nada que ver ni siquiera fue en la cancha lo cual ayudó este creo que fueron los 30 minutos más intensos de fealdad futbolística al fútbol de fealdad sí el segundo tiempo fue impresionante para ahí venían de cinco derrotas consecutivas ni siquiera empates sin primer tiempo precioso de progreso gran partido el segundo tiempo llegué a ver el final sí que es épico al final si es épico para mal o sea épico al revés le anulan uno a river por el bar no con él ahora lo festejaría a sal ahora vamos a hablar del progreso arriba ok tiene razón acá tiene razón lo que yo veo que hay una cualidad de le duele cerro le duele cerro el progreso está muy lejos del descenso y eso es noticia vuelve a la hacienda del trigo un cerro le hizo a tres a nacional y está al técnico cuánto cuánto hacía que alguna vez le había hecho tres goles a la sea que una vez yo recuerdo dos partidos uno creo que fue tres a cero y otro cuatro a uno los dos en el trócoli uno dirigido por acevedo y el otro y el otro creo que fue repeto en los dos partidos hizo goles pablo caballero y después no me acuerdo quién más pero ahora hacía siete años que no le ganamos es más me olvidé comentarle aquí la última vez que le ganamos estábamos con iñaki en madrid en la puerta del peor hotel que fuimos en la historia de la guitarrita llamada hotel sterling madrid muy bien ubicado pero una ción p pulgosa a la derecha un juicio a rajim sterling seguramente este y en la puerta ahí un día que se jugó en el trócoli el gol lo hizo el titurruti y habíamos pintado la cancha de verde porque no había pasto y se pintó de verde se pintó de verde fuiste urruti maquilló mucha realidad durante un tiempo yo pensé que era un nuevo mes urruti era un puntero salvaje porque preferís no ir contra los grandes las últimas veces que fui ya hace años tuve algún encontronazo y alguna discusión y paso mal y por los generales de roca claro te vení llorando es ir a pasar mal es ir a amargarse claro si yo voy mis hijas quieren ir o por lo menos la más grande quiere ir en 2009 y liguilla 3 a 1 en 2010 3 a 1 gole del pop y 2 3 a 1 y 4 a 1 4 a 1 el mismo año exacto igual ahí el único argumento es la violencia porque el pasarlo mal es parte también de ir a ver claro pero en materia de resultado lo que dice rafa es cierto vos vas ya con una altísima probabilidad de perder y por lo general perdés pero eso es indistinto de la base nacional o cualquiera como no no pero con otros cuadros tiene más chance de un empate de ganar algo pero tal tema de levantar la efervescencia del violento pero aparte eso tengo medio convencida sobre todo mi hija mayor que es la que más le gusta ir de que los partidos con los grandes es riesgoso si yo voy se me cae todo el discurso y hasta la tengo que llevar y no estoy o sea si me como un lío bueno me comeré un lío espero que no pero con la guacha no claro quedo tranquilo en casa sufro en casa este igual la diferencia con los otras con las otras victorias es el salto de lo inesperado otras goleadas bueno pueden ser inesperados siendo cerro pero en equipos que venían mucho mejor que este cerro que que no venía bien y que aparte tenía un jugador menos desde el minuto que 35 que bien le sienta a este plantel el francine es impresionante lo hacemos muy fuerte a veces en la cancha a veces en los escritorios en la cancha no lo sabía bien bien en los escritorios los puntitos dónde está muy bien muy bien pregunto a los que están más informados de fútbol no ya creo que igual creo que el momento que hay que cortar con el no sí pero para pero nacional quedó sin entrenador eso sí es noticia también se confirmó si se confirmó escuché la primicia de pablo fabregate recoa de josé que creo que lo leyó un portal pero estaba bien no lo mandaron los oyentes bueno que seguramente lo vieron en el país creo que el país fue el primero que lo sacó en twitter el comunicado nacional ah bueno ahí va nacional comunicado en twitter y ahí lo sacaron los diarios también yo lo yo lo leí en el país hace un rato decía que de mutuo acuerdo dejó de ser el técnico el chino recoa la pregunta es quiénes son los candidatos para dirigir a este nacional desde mañana o pasado ya hay tres en lista la pregunta es para mí hay una dejame un paso atrás el chino en realidad no es una mala campaña para paulito hizo 34 puntos en la apertura puede ser y son una cantidad de derrotas duras y nacional la gente que tuvo dos derrotas que son claras una con libertad eliminado y los cuándote la posibilidad de ganar del cuadro eliminado de ir al mundial del club y hasta un empate para el final del mundo y hasta un empate con libertad era flor de resultado porque con un empate en paraguay sólo precisabas empatar con san pablo y ya estabas en el mundial del club ahora tienes que ganarle a san pablo el partido y el de ayer con cerro que venía en el fondo de la bolsa 3 a 0 yo no lo vi no no y para ahí el 4 a 0 con fénix en el parque central dolió ahí va ese ese dolió fueron tres derrotas duras perdón ese está bien ese ahí va no y hay un tema fénix que no había ganado todo el año y hay un tema nacional hasta ganando algunos partidos no jugó bien y los hinchas decían vos este cuadro no juega bien con lo con lo con el plantel que tenemos no jugamos bien y me parece que la chaca en eso al chino recobo hace tiempo no pablo que si como hincha la rotación nunca terminó de convencer a la gente muchos cambios a la carrasqueta no 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 el administrador de carrasco puede ser técnico no creo que no no los que los nombres que tenemos los nombres que se manejan son lazarte carreño o baba que es lo mismo que decir lazarte gallardo guardiola pero claro y baba están en arabia y en méxico pero baba ya se vendía del león si bien no había arrancado viento ya está con laburo en méxico está en méxico y carreño está en arabia así que es lazarte podría haber dicho cualquier otro no no es lazarte el cacique sería flor de técnico así que estuvo en el granada en la liga española hace poco no le fue bien en nacional no le fue bien en españa argentina claro no le fue bien en nacional le fue bárbaro en talleres no le fue bien en vélez y no le fue bien en granada y ahora está sin trabajo pero era rumor de boca en su momento en argentina claro se va a estar se se va a hablar en uruguay como se importa como para ahí cuando nombran al tornado alonso como técnico de la selección cuando echan a tabares y ponen al tornado alonso creo que el cacique medina en el plan b es que se había reunido no era bien había presentado su alonso diego aguirre y el cacique medina era el tercer que han presentado su proyecto y eso a mí lo que me lo que me sorprende de ser un caso histórico de ser la primera vez que un equipo hecha al técnico al que le como es al que lo distingue con su camiseta tiene una camiseta homenaje al técnico al que acaban de echar nacional nacional en la camiseta chino recoba no tiene el modelo chino recoba que tiene la marca de agua en chino letra caracteres en chino con la referencia del gol del minuto al gol esto es el mejor recuerdo que tenemos de cacique medina que es un crack ojalá sea él eso es un homenaje al chino recoba como jugador por el gol en el clásico pero es la camiseta actual de nacional pero es con la que juega todos los partidos si no no va a seguir el campeonato con la camiseta homenaje al chino recoba ya sin chino recoba lo que pasa que en realidad los ídolos dirigiendo así que no agarra me dicen casi nunca terminan bien cacique nunca para poner de vuelta el décalo por favor juanjo esto es cuando el cacique dirigía la tercera de nacional antes de un clásico compañero el mandamiento para el clásico mandamientos confirmado que si yo me acuerdo en la puerta rafael casi se lo tatúa en la espalda no es hermoso uno no se saluda al rival excepto al capitán claro en el momento ese que hay que hacer dos cejas fruncidas todo el partido hasta para sacar uno los 11 no se levanta el rival del césped salvo producto de una patada subida de tono 4 este es hermoso la primera patada es nuestra 5 ganamos todas las pelotas divididas aunque aunque no podamos todos lejos todas todas 6 siempre mayoría de jugadores nuestros en caso de armarse tumulto se hace espectacular no en el área arriba no no tumulto muy julio ríos 7 obviamente no se demuestra dolor por nada no le voy a poner el mandamiento porque era muy obvio pero dijo lo ponemos lo ponemos falleció tu madre se deja fruncidas 8 en los clásicos se empieza y se termina con los 11 soldados a no hacerse echar 9 todos unidos antes durante y después del partido 10 lo más importante que parece un poquito contradictorio nosotros jugamos pero está bien subrayarlo y ponerlo en rojo y con mayúscula al final eso porque voy a citarle los 9 primeros y no importa ganamos sea como sea no importa haciendo trampa alguien dice no no nosotros jugamos al fútbol desmintió este comunicado de sí bueno dejémoslo en el beneficio de la duda por lo menos si esos son los candidatos tengo varios mucha gente que me cae bien lo que pasa ahí casi todo estaba en arabia con su equipo el al jacén terminó último en la liga de arabia y terminó hace un par de semanas medina no salió campeón nacional jugaba bien y si medina nunca ganó un clásico en primera dirigiendo nacional a mí me parecía que medina no le había ido bien nacional a mí me encanta entonces no fue campeón medina le fue bien pero creo que le pasó como monúa apuntó a meter una fase más de copa y regaló para una pregunta en la sarte la última vez que estuvo cuando fue en nacional por varias veces en tres por lo menos en la última no le fue bien puede ser creo que no pero yo recuerdo la consternación micro consternación que había generado al no ser invitado a la bienvenida de suárez cuando cuando lo hizo debutar en primera fue que lo hizo debutar y no lo habían invitado fue un tipo que dirigió en la eliminatoria 2017 fue el último periodo está después de eso llevó a dirigir a chile en la en la eliminatoria tiene tremenda trayectoria un par de cuadros grandes o por lo menos la u de chile seguro y no sé si no dirigió la católica dos elecciones creo egipto puede ser y después chile es arte egipto algo estuvo haciendo en el equipo no en la selección en un club de egipto pues a la selección chilena este a mí igual el más delirante que está en la vuelta por lo menos si uno escucha la sport 8 90 es el loco abreu que ya tiene arreglado con dorado de sinaloa y que tendría que cancelar un pre contrato con sinaloa no por el tema legal o el dinero el prestigio sino por hacer enojar gente en sinaloa es un ser humano ese es el cuadro que dirigió maradona ese fue el que dirigió maradona donde jugó con pep guardiola pero aparte seguro que va a ganar más en los dorados de sinaloa que en nacional pero no querés enemigos en sinaloa que es lo central en la vida me gusta tu corporativismo de hincha de cuadro chico ganó cerro hablamos de nacional así son a mí no me importa no me importa sigan hablando pero porque hablamos de lo de hoy que es el cambio de técnico igual lo poco que pellizque después 8 90 se está tratando casi de cobardes a la dirigencia nacional por no poner a carrasco y cuando cuando hay que poner lo que hay que poner de la mesa no traen a carrasco buenas tardes uruguay deportivo hasta cuando esto no hoy de mañana me levanto y uno gente pone buenos días uruguay deportivo me pone que se sube al ónibu y quién estaba en la radio martín dice mis felicitaciones para líder me propone lo gente bien líder tu radio hay clavándose en la mañana deportiva son craos son craos y me duele por federico porque federico era el número uno de las mañanas y este oyente se levanta hoy y lo que escucha la carga deportiva en el ónibu y me pone mandarle mis felicitaciones al día como lo has logrado como lo hablando manijita manijita yo no tengo una noche estar me posee un honor pero te veo te veo apagado y ya ni lo desmentice lo que pasa que todos los días manijita manijita ha metido la carga deportiva tenés los tazas y a nacho a darwin el que más que quebró 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 que parió soy el uno así como te ve porque esta gente no parece no vuelve a mirar si no puede ser como imagino que cuando hagan el yo llevo ya no sé cuántos meses cinco meses por ahí de febrero de febrero no en enero arranque papurri poca para que no está así de verdad vino a cubrir licencia en enero verdad este no hubo un asado todavía si hubo un viaje a miami que ahí comimos asado pero no hubo un asado acá hicimos el primero que el primer asado que hagamos lo paga jorge directamente es el broadcaster no ya saca billetera el último asado fue hace un año y medio nosotros no lo paga gente que nombramos al aire y nos manda el último asado que hicimos la casa de la tarde y no había nada entonces tuvimos que decir no tenemos nada y ahí llamó marcelo de la carnicería a llamar terminamos llevando requeche parece que los hinchas rompieron una estatua de francine en la tribuna visada a jorge haga nada que lo denunció que es mando era de videla no puede ser la del profe de león agredieron a un periodista se llama mantiene el nombre se le agrega profesor ricardo de león vandalizado agredieron a un periodista sé que habían puesto ahí una como se llama un busto un busto hoy hay de por gol se abordará esto y se abordarán otros temas también la agresión que sufrió un periodista en el francine ayer fue agredido por hinchas de cerro eso está confirmado por el personal de seguridad de una empresa en la denuncia dice personal de seguridad hinchas de cerro o un integrante de la seguridad de cerro mientras le pega a piña le decía de qué cuadroso debe ser siempre se agarra siempre se agarra confirmado confirmado paul si si ya está no no brian paul paul fernández igual estaba casi confirmado desde el día que nos enteramos de que estaba reservado el estadio para el primer octubre pero se oficializó hoy se oficializó con un video de él un video de él sí exactamente no me claro no me conmueve como me conmovió hace 10 12 años no la verdad no a mí sí digo no te vuelve a conmover su presencia no es lo mismo no lo que ha pasado acá no sé si es por por el tipo de cambio porque hay productoras que antes no habían es que están viniendo están viniendo pero ella no es novedad vino dos veces por eso me parece que la primera vez cuando vino era como casi que increíble que viniera a Uruguay después vino otra vez por dar feriado era casi para dar feriado era una cosa increíble vos viene Paul McCartney yo lo tengo nos hemos acostumbrado a que hayan venido buenas bandas sí obvio y el por suerte ¿no? Paul McCartney 2012 fue como un punto de partida digamos no un puntapié inicial cuando hicimos el top 5 ese que yo elegí para opinión fija para sobremesa de los mejores recitales que vimos acá en Uruguay yo lo puse como número uno Paul McCartney 2012 y sigue siendo lo más grande que vi acá porque fue muy emocionante el video lo hizo cuando fue a sacarse una foto carnet para el pasaporte ya no fui al de 2014 y a este creo que menos si viste los anteriores verlo ahora con 81 recontra vos verlo ahora con 81 años a mi no me conmueve mucho está muy bien está muy bien por 81 está recontra bien nunca fue muy roto fue una fiesta grande fiesta grande y qué pelazo que tiene para 81 años qué disparate para mí de los Beatles mi favorito sí sí para mí también ¿estamos de acuerdo o no? no a ver qué más voy a decir con Harry eso está todo mal líder claro ¿el que está mal eso vos? no ¿vos? no yo no para mí el mejor es Paul el mejor es Paul nosotros está todo mal con Harrison acá ¿qué pasó con Harrison? ¿por qué? porque no hizo bajar la canción le duele el sol a Harrison ¿qué canción ha hecho bajar Harrison? no hizo bajar la canción de eso un audio de los cabos un audio de los cabos de San un audio de los cabos el clásico el a la people el bueno hacelo vio hacelo vio claro dale ¿cuántas no la cantás al aire esa? hace dos años cuando decías very 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 Harry decías very 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 Harry lo que era bien lo que era bien si la cantamos ahora a la baja o no no sabemos si no la logra identificarlo en la baja a esa a esa por favor vamos vamos imposible que identifique ¿sabés que se sienta como el tratajo o el tarado? mirá 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 era lo único que me quedaba para a la dignidad very Harry viene ay ya pasó ay ya pasó pero esta era una fue una es una temazo de George después está la chica solamente la chica solamente de Cindy Loper Cindy Loper que se retira Cindy se retira Cindy no es tan vieja no cómo no de 3000 años si tanto es anterior a Madonna si pero 70 a ver 70 y algo podría cantar un poquito más che 70 y algo boludo 70 tiene Cindy 70 tiene Cindy puede cantar 5 años más puede cantar tranquilamente no pero está bien lo normal es que se retira a los 70 lo admirable es como ponen los Rollins Paul McCartney si quieren cantar Paul Rada 100 a los 81 Rubén cuánto voy a ver no Rada 6-6 Rada cumple 81 ahora en julio Rada cumple el día del maracanazo este a Rubén igual le llegó el Uber ya Jaime tiene 70 ya le llegó su Uber a Rubén está Miguel Ángel Montiel que vino con el tío Geraldo ese es el Uber de Rubén lo queremos a Miguel Ángel lo valoramos como artista a quien se cruzó el tío Geraldo después de un show tiene 65 Rubén Pablo el hombre era los 60 antes antes porque tenía una lesión en la a quien se cruzó el tío Geraldo después de un show en la ciudad vieja el viernes fue Miguel Ángel con este los invitados el martes fueron el viernes a ver Aldo viste le llegó su Uber a Rubén y ya está y notable no pude dialogar ahí porque no hubo intercambio con la platea no falla ¿dónde fue que estuviste? en el restaurante Almazara en Sarandí y Colón él no el tío Aldo ¿cursiona el show? sí lo estándar lo estándar es un chacal es un avión y estaba ahí todo pim pum un pal aparte en las primeras ubicaciones yo cuando vi la cara esa caballera rubia no se habla del público casi para lo que sea lo homenajeado para no incomodar el tío Aldo hace tiempo no creo que desde el principio no incluye a la gente en su espectáculo nunca se intenta así sí si hay alguna referencia sí pero a veces los comediantes los capocómicos como él tienen una máxima que es yo no me meto con el público pero si el público se mete conmigo claro ahí sí exacto pero vos te metías con la gente Rafael le tiraba por la cabeza ah sí en de pie sobre todo sí me metía pero el tío Aldo no incluye el tío Aldo te pone ahí una cuarta pared imaginaria y no incluye a la gente es impresionante qué talento no hay cuarta son todas las paredes una bóveda rellena de mierda de la que él habla de adentro pero claro porque yo iba a decir hace un tiempo que no incluye pero yo que conozco su show desde que nació el personaje en sus principios tampoco incluía mucho al público él solo se paraba ahí con los testículos sobre la mesa y a tratar de hacer reír a la gente no capaz que fue una necesidad de mucha gente decir no quiero que no le gusta a esta gente el artista que se mete con el público entonces el nicho es ese me pongo en la verdad en frente que es el que no toca a la gente pero no importa hablando de bóveda me gustó una recomendación que me hizo Maxi y está bueno ampliarla a la audiencia hoy terminé de escucharlo yo voy por el capítulo 2 un podcast formidable pero un podcast que me impactó de tal manera que es a nivel producción y tecnología seis cuerpos adelante lo mejor que había escuchado hasta el momento en el rumbo tan buenos como los que hace Dalvin bueno a los Dalvin están muy bien son muy buenos Dalvin pero es una producción periodística que incluye viajes por el mundo varios a un nivel de presupuesto altísimo ¿cómo llegaste a descubrirlo antes de nombrarlo? no creo que por un newsletter de podcast que va marcando ahí lo que está saliendo y este salió con mucho ruido en España porque aparte está producido por el guionista de la casa de papel entonces tenés como un nivel de presupuesto que no necesariamente tiene que llevar un buen contenido pero en este caso sí es un gran contenido porque es una historia lo volcó bien el presupuesto y es un mundo muy atractivo que es el mundo del reloj de alta gama perdón me gusta como el Soka lo va cambiando y se ganó Cerro hablamos de podcast contalo vos que lo acabas de deglutir Pablo es un podcast llamado relojeros y habla de delincuentes abocados a robar relojes de alta gama por el mundo lo conociste por Maxi claro Maxi me lo recomendó para cuando manejo y a veces no agarro en radio y lo empecé a escuchar son 6 capítulos de 30 minutos más o menos con un ritmo frenético y claro entrevistan gente en Argentina España Miami y hablan ellos centralmente es el centro el centro del podcast es España pero está armado con un periodista argentino que ha investigado mucho el mercado de ladrones en Argentina entonces tenés audios desde la cárcel en Argentina desde una villa desde La Matanza porque hay un grupo increíble que es el de los hombres de traje que eran ladrones de relojes Rolex o Med más en Buenos Aires que en un momento dan el salto a Europa crisis del 2001 decían ir a Europa y ahí es una de mis secuencias favoritas de esta serie donde dicen bueno cómo hacemos para ir y la gracia de robar relojes de ese tipo es pasar desapercibido en los ambientes restaurantes de lujo primero metarse en el ambiente que crean que sos del ambiente para después empezar a robar perdón ¿de qué ambiente tenés que ser? clase alta alta ah no un ambiente fanático de los relojes porque marca bobera simplemente clase alta ir a X restaurante ojear en 10 segundos que es lo máximo que se muestre un reloj en cualquier lugar y ver rápidamente ese es un cartier ese es un omega identificarlo que es bueno identificarlo está dividida la cuadrilla generalmente en 3 o 4 que es el marcador ¿para siempre es la misma banda? sí acá en realidad tenés gente de Colombia que te dicen cómo operan en Colombia en México en España pero acá era una banda argentina que salta a Europa no por eso pero el podcast viste que a veces hay que son asesinos seriales que habla de varios asesinos acá habla de una sola banda no no varios acá habla de varias bandas en distintas épocas por países y claro esta banda argentina en un momento son gente de la matanza que eran villeros que empezaban a robar en los trenes tenían todo mal los dientes todo mal y en un momento hablan con Sobo que era un expresidiario que estudió en la cárcel y que cuando salió decidió defender a distintos delincuentes y le dice bueno ustedes en Europa duran dos días primero el teclado tienen que invertir en odontología implante esos que eran tipo punguistas de tren punguistas pero que eran rápido jamás te van a incluir en una alta clase en una alta sociedad digamos si no tenés el teclado hicieron mucha guita en Argentina porque en Argentina logran igual disimularse en lugares pero en España tenían que hacer su lugar entonces los primeros inviertan en dientes segundo ropa tienen que usar traje pero no es cuestión de poner mucha guita en un traje ustedes tienen que andar con un traje que no se dé cuenta que es algo rarísimo entonces tienen que ablandar el traje cómprense un traje medio barato anden tres meses con el traje para arriba y para abajo corbata camisa traje y recién al tercer mes cómprense un traje caro tienen todo ese trabajo de inversión previa después conseguir el pasaporte ir a España ir a los restaurantes empezar a ser clientes de los restaurantes a cajetillas alquilar igual hay un tema con los trajes que va más allá del tipo de traje yo por ejemplo lo siento conmigo mismo que no te queda natural no te queda claro el tipo que usa traje este loco usa traje el tipo para no hablar mal hablo de mi yo me pongo un traje si es que la gente va a conducir quien quiere ser millonario a este loco no le queda bien el traje hay gente que no lo lleva bien el traje es que para mi imagino que estos locos de la matanza les pasaría lo mismo pero es buenísimo ese concepto de ablandar el traje si tenés que usar tres meses cualquier traje y después que sea como una segunda piel toda la inversión generada para bancar esos meses viviendo en Europa yendo a restaurantes de dos o tres a michelin ponele para a los dos meses empezar a afanar de a uno hay que estar dos meses sin hacer nada en Barcelona alquilando pagando alquilando por izquierda porque también hay que conseguir más caro un alquiler clandestino pero el momento concreto del afano no tiene que ser un arrebato violento tiene que ser algo más bien lo contrario es algo de pero 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 manotear y rajar no tiene que ser algo como es no bueno ahí está el segundo personaje son tres los los intereses de la banda el marcador el conductor de la moto que también se tiene que entrenar para eso que tiene que dar cierta disciplina de no caer borracho mal dormido y demás y después el cortador el cortador que es el que recibe y conecta con los joyeros que a su vez el reloj no se puede vender en el mismo país donde se roba tienen que sacar ese reloj del país pero claro lo que es increíble es que esta banda que para pero cuál es el que hace el hecho puntual que le saca el reloj ahí tenés el uno de los tres no me acuerdo el nombre uno de los tres el marcador el que roba el de la moto y un cuarto de integrante que es el reducido cuando identifican que es un reloj de alta gama qué valor tiene ese reloj ahí vos decís toda esta inversión que hace ese grupo de la matanza calcular dientes trajes pasajes pasajes alquiler cenas dos meses al pedo en España lo hicieron con tres relojes afanaron en obelisco un omé afanaron un rolex en recoleta el último capítulo hay una banda que ya pasa a otra categoría que no son estos más punguistas de relojes sino bandas que siguen gente para afanarles en la casa un reloj o más cosas y cuentan que lo peor que hace un famoso que le gusta el reloj es decir me voy de vacaciones a Valencia por ejemplo que es lo que hizo Berratti el del PSG el italiano del PSG que ahora no sé dónde está pone fotos en Ibiza y ya las mafis internacionales de relojes dicen opa está este o Messi vamos para ahí pero pará pero se supone que una persona de ese nivel deja un casero alguien cuidando la casa a Berratti se la dieron en esas vacaciones a varios jugadores y le robaron varias joyas balbadas en tres millones de euros que incluían un reloj Berratti es jugador de fútbol cinco de año de selección italiana un reloj con una corona diamantada que valía 450 mil euros ahora cuando grabamos por la camiseta una de las pocas cosas que los jugadores siempre cuidan y te piden y nosotros tratamos de ir es que no se vea la fachada de la casa o mucho mucho de la cómo identificar dónde está la casa porque a varios ya le han caído me acuerdo no esta última vez pero la otra que estuvimos con Darwin que él vivía en Manchester habían afanado en dos o tres casas de jugadores a la vuelta y van derecho a la joya derecho a relojes y cosas porque en una mochila se llevan 500 mil dólares vos no dejás una tele de 90 pulgadas no tienen va a olvidar los uruguayos pero en general las personas ah pero son bandas de verdad bueno ahí cuenta uno cuenta una fan que es impresionante que dice bueno es fácil seguir porque cuando empezás a ver si está aquel es el empresario está lo fácil el fin de semana es un huevo porque cambia pero la rutina y lo fácil es entre semana y este tipo a los tres días ya sabíamos toda la ficha como era todos los movimientos ellos estaban los tres días sabidos dónde y vivía en un piso 20 el problema era como accedíamos a un piso 20 y está la única solución que tuve fue trepar hasta el 10 y del 3 subir con cuerda por afuera el 20 hice 3 cursos hice el último de no sé de apertura o sea hizo 4 cursos tipo cerrajería ganzúa no sé qué carajo y cuenta que lo hizo nadie vio nada ningún vecino denunció pero tuvo que aprender a trepar con cuerda también claro hizo alpinismo sacarte el miedo a la altura la locura entró y dijo si había 4 cajas fuertes el tamaño de media puerta abrí todo y con eso me pude pagar lo que tiene también ese mercado que te lo va mostrando ahí en toda esta historia es que es de los productos más fácil de revender productos de alta gama más cómodos de revender y que tiene la extrañeza de que a veces el producto de segunda mano vale más que el producto nuevo porque por ejemplo Rolex no vende en los locales de Rolex no sé en Chambélicé en locales calles centrales de Europa son más negocios inmobiliarios de Rolex que no tienen relojes a la venta no vas a comprar y no te venden no te venden vos tenés como una lista de espera de Rolex genial porque se producen tan pocos que aparte hay un nivel de especulación que si yo aunque quiera poner 100 mil dólares en un Rolex y no estoy como en el listado exclusivo Rolex no me lo van a vender bien exclusivo claro entonces qué pasa voy a comprar uno de segunda mano y el de segunda mano me lo pueden vender al doble pero tengo el Rolex ya y más allá de esos asaltos a las casas cuando están vacías hay gente que sale a la calle con relojes de 300 mil dólares o 350 mil es lo que vive esta gente caminan por la calle y van a un bar a comer porque no terminaron y en el restaurante entonces que uno lo marca el otro va lo saluda ¿cómo es ese tema? explican el detalle no está explicado el detalle como es el robo pero sí cuentan que es un movimiento leve para romper aflojar el perno que se rompa sin romper el reloj que después sea solamente el fierrito pero esto sin que se dé cuenta no no hay bastante que son generalmente dicen aparte que los mejores ladrones son los altos claro como te abordan atrás entonces el tipo hace así se defiende con la brazo izquierda no es punkita no es este no es violento el atracu te viene el orco con derecha entonces el tipo se defiende con esta y vos haces así para sacar la mano del cuello cuando haces así es boleta porque él logra sacarse la mano del cuello sin darse cuenta que en un restaurante un público ahí con público saliendo saliendo porque ahí tiene que actuar el de la moto hay un cuento impresionante aparte ellos viven perseguidos por sus vidas claro el que paga la cena es el que marca claro es el marcador el marcador es el rubio yo había hecho otro tipo de yo pensé que se hacían amigos del millonario claro en un momento y como andaba bueno ahí va pronto cuando más afanan el problema son los meses de verano porque claramente el reloj está cubierto en invierno cuando más se ves pero hay un cuento impactante entonces el único que se tiene que arreglar las teclas es que va a cenar claro si podría pero va a este golpeo de la moto que importa hay un de la moto que abre el podcast y cierra el podcast si vos manejás la moto carlito la afana en un argentino y la marca más mencionada aparte de omega y rolex es un cartier no un un casio lo nombran todo el tiempo paté filip a un argentino se lo roban y el tipo este contacta y está el abogado este al abogado más famoso de recuperación de recuperado de relojes del mundo michael bolton detective de relojes de estados unidos se lo roban es un turista estadounidense en argentina y dice tengo la plata pago lo que sea pero yo quiero el reloj reloj del padre todo ese papá quiere recuperarlo porque tiene valor afectivo además esa es brava el valor afectivo y dale sale la jugada el abogado de la cuenta en inglés traducido es impresionante el testimonio que cuenta que eso dice a maxi el reloj se vende en un país distinto al toque se lo sacan del país al día siguiente ya no está el reloj en el país afanado y dice en argentina donde más se vende es miami la cuna argentina dice voy a un edificio donde había mucha empresa relojera y yo encuentro ahí que estaba totalmente turbio y que hay un solo local que tiene empresa en miami y en buenos aires que vendía acá y allá relojes de alta gama llega y el abogado dice yo me acordaba de los últimos cuatro dígitos del código del reloj porque tiene como una batería de auto tiene un número ah tienen del otro lado un código del otro se pide por ejemplo para ti Felipe que tenés y mira lo agarro la vuelta dice este usted lo robó y yo me lo tengo que llevar aparece aparece la policía y dice lléveselo ese reloj no vale nada para mi quien dice lléveselo el vendedor se dice lléveselo no hay ningún problema digo sé que todos los otros relojes que están acá están robados pero no tengo pruebas así que siga el fútbol y los abogados dicen si si son todos relojes afanados pero ninguno se puede requisar para yo pensaba mientras escuchaba el podcast no tienen un gps como un find my mobile viste que tiene es muy raro hoy día deberías pero los que compran un reloj perdón porque no tienen forma de comprobarlo los que compran un reloj de 350.000 dólares no tienen un comprobante hay una web dice el podcast find my watch algo así que tiene todos solo relojes de alta gama que a vos te lo afanan que entran 10.000 relojes robados por año de alta gama se tiene una base de datos de 80.000 relojes de alta gama que si un joyero lo recibe lo escanea y lo ve pero para Pablo si aseguras un auto de 10.000 dólares no van a asegurar un reloj hay una cuestión también de mercado que también le sirve a las propias empresas relojeras de no producir tanto por más que haya ese mercado para mantener el nivel de exclusividad de precio pero a su vez hay un mercado de gente que lo quiere tener dicen por ejemplo los mejores clientes son los narcos son los que te compran más rápido que te pagan mejor precio y si después están tenés futbolista representante un representante que quiere conseguir un futbolista lo primero que hace es regalarle un Rolex estamos hablando de ese nivel y el representante quiere 5 Rolex y no va a preguntar dónde y me paga un montón Pablo no entendí por qué el vendedor de los relojes en Miami al toque dijo lléveselo no vale nada para mí porque estaba la policía allá claro el detectivo había ido con apoyo al policía él había ido con policías cuando detecta que era el robado ya estaban los policías adentro exacto pero el vendedor se resignó al toque ahí sí te ve el tuyo y ya está claro lo que igual aparte está bueno de este podcast en particular que es bastante internacional y que no es algo fácil de lograr es que te das cuenta de cada uno de los países donde cuentan la historia o sea cada una de las patas de esa historia está bien contada no te suena raro es decir la parte argentina donde hablan de la matanza donde habla el abogado en la cárcel y demás suena muy bien no te están traduciendo cosas para que un español lo entienda de manera reducirlo en Colombia pasa lo mismo está en España es más fácil porque el narrador es español pero es como que está a veces en una historia internacional como que bueno te están bajando a cliché un montón de cosas no funciona bien y esos locales volviendo a lo de Miami Pablo esos locales que te venden relojes de alta gama como el del tipo estamos hablando de que el vendedor siempre sabe que está vendiendo relojes robados es cómplice es parte del circuito está regalado entonces él puede ser un tipo que compra en internet relojes de alta gama sin saber que son afanados si sabe está expuesto igual creo que por lo que tengo entendido y también se deja ver en el podcast la gente que compra eso sabe también el protocolo o algo o sea nadie compra un Lamborghini de Jera Millet porque te lo vienen a vender acá a la puerta y te dicen dame 20 mil pesos ¿entendés? claro o sea como que hay todo un cuento una historia ¿ustedes serían capaces de identificar un reloj? no me imagino que un buen reloj de un mal reloj sí pero de esos que vale 350 mil a diferencia de uno que vale 10 mil pesos no no de hecho una vez presencié una conversación de reloj de dos personas que tenían puestos dos de 40 mil dólares y yo tenía este Casio este comuncito el de la escuela y no podía creer mira aquí en Miami chicas jóvenes en los bares y restaurantes que se usan a los hombres mayores les ponen somíferos y les roban los relojes mira vos por la correa algo te tenés que dar cuenta ¿no? por un brillo te das cuenta de lo bueno te das cuenta de lo bueno yo sé que seguramente pueda comer mucho con imitación claro yo también yo no curto nada de relojes de alta gama no entiendo mi único contacto con relojes de alta gama es cuando Federer o Nadal ganaban un torneo que como eran deportistas de Rolex se tenían que poner un reloj para recibir la copa ellos jugaban sin reloj todo ta ta pero a la hora de recibir el trofeo si eran campeones se ponían el Rolex para que saliera el Rolex cuando ellos levantaban la copa supongo que esos son los que valen 300 lucas los que se ponen ellos o capaz que era más barato no sé el piloto de Mónaco de Ferrari le robaron un reloj en la cena 300.000 dólares valuado un Richard Mile que es uno que tuvo Nadal en una premiación de dos palos verdes valía bien yo entiendo todo y de hecho participamos y entramos todos en la máquina del consumo y todos tenemos mucho más de lo que necesitamos y todo eso ahora tenés que llegar una rosca para decir voy a comprar un reloj de un palo muy loca no estaría para mirar la hora que lo mirás a veces más rápido en el celular que hacer esto pero nadie se compra un reloj hoy día para ver la hora hoy no es estatus y es posicionamiento y es mostrar que tenés el reloj tengo un Rolex Submariner dice este oyente nunca lo llevo cuando viajo tiene un sistema de cierre que no sé cómo harán para sacártelo sin violencia bueno eso es una cosa que dice el podcast el que va a sacarlo tiene que ser un maestro del tema si no el loco está a forcejear le cortaste la circulación debe tener aparte unos buenos ganchitos de seguridad porque si me cobraste 500 lucas se saca así nomás a lo menos que se me caiga a mí una vez me robaron un reloj con un tramontina pero no fue muy sutil la cosa era más como una cosa contrarme el tramontina sacátelo mirá mirá dónde fue eso a mí se haga e inca son water resist los de 300 lucas no era water resist era un Nike water resist me imagino que los de 400 lucas y 300 lucas son water resist la cajita de plástico para que te la puedas poner adentro cuando te vas a bañar a la playa la cajita de plástico la de los aparatos la cerrás ahí te bañás y después te la ponés de vuelta al reloj tratá que no se te salpique porque dicen acá no pero pará ¿cuánta gente en el aeropuerto sabe de relojes? porque vos decís lo sacan enseguida al país ¿quién anda revisando de los relojes? un gran medio son las azafatas ah muchas tocadas exacto ah mirá sí sí pero pará vos no podés ir con el reloj puesto y cuando te lo hacen sacar ahí en el control de aduana te lo sacan lo ponen en el canastito buen lugar para afanar relojes un vuelo en clase ejecutiva dormidos a los dormidos a los giles que duermen bueno todos duermen no nos giles ahí para la cagada ahí Mariano porque yo te estoy aprendiendo cuando se duerme los ricos el problema sabe cuál es el escape después porque el tipo se despierta ahí se me robaron el reloj está dentro del avión claro, pone el avión uno lo mandó dice que mandó uno a mí patear la puerta y te tiras en baraca ahí lo llenó de stickers de mí que de mini lo mandó con otro reloj chumi de juguete y lo mandó de Colombia para afuera me mandan una foto de una noticia de Infobae de Lebron James un reloj ¿ves? vos te das cuenta que este reloj es bueno ¿no? yo no le voy a mostrar lo que vale te das cuenta ahora después lo mostramos lo mirás que bueno el reloj tiene el cristal de fondo como un celeste fuerte está lindo está lindo 6 millones y medio de dólares ah un animal pero ¿quién puede andar con una cosa en la muñeca? no pero pará es como andar con billetes escucha estos valores esto más el que decía Pablo hace un rato de 2 millones de dólares es muy superior a los de 300 y 400 lucas que vos decías el día que logran afanar uno de este valor que ya no se vi quedar más a robar aparte es lo mejor que podés robar porque si vas a robar un auto igual no sé cuánto moves un auto llamá la atención un reloj aparte no te puede agarrar las piñas con ese reloj porque cuando te vas a pelear ¿qué es lo primero que haces? no te lo podés sacar lo que pasa es que un tipo que anda perdón Maxi que te tropas que anda con un reloj de 6 millones y medio ahora 6 millones de dólares primero el Lebron Shine mide 2.15 y pesa pero además no anda solo no no sale a fumar un pucho en la quina en ese en el Marbella o en la vida Maxi en el podcast alguno de los robos fue de relojes de más de un millón dos millones de dólares o no no sé si en lo de Berratti o algún futbolista pero no sé si tanto en Youtube estamos viendo el video ese la foto esa de Lebron ¿qué marca? no llego a ver la marca New Philip tampoco no 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 puede valer eso lo cagaron te digo Jorge buen tacho a mi lo cagaron cuando se lo vendieron se lo cobraban mucho más caro capaz que vale eso en la mano de Lebron ¿pero de qué material qué es lo que vuelve valioso un reloj? ¿por qué buen tacho Rafael? ¿qué quiere decir tacho? tacho no sabía que le decían tacho al reloj claro el bobo también el bobo el lerdo acá en Chile una de las productoras televisivas más famosas Tonka Tomisich su esposo estaba metido en la mafia de importación de relojes de alta gama y se los vendía luego a la farándula de compañeros de ella se terminaron separando el tipo cayó preso y ella fuera de la pantalla porque la arruinaron en lo social dice Fabián desde Chiloé en la pata mexicana de ese podcast cuentan que en México vos no podés usar un reloj porque te limpian al toque al toque y que habla alguien no sé un productor de Televisa y dice hay gente que usa solo adentro del estudio de Televisa porque sabe que es el lugar más seguro de México dentro del estudio de Televisa entonces anda salvo que seas un narco claro entre escenas claro fuera de ahí no podés usarlo y los usás después en algún casamiento y en algún lugar en la calle nunca el reloj se usa en izquierda ¿no? en Brasil en una época en la mano no diestra digamos en no hábil en no hábil quise decir en la izquierda si sos derecho y se usa en la derecha si sos zurdo en Brasil en una época en los semáforos robaban reloces ¿viste? y entonces empezaban a usar la otra mano en la derecha ¿y qué hacían? te quemaban con cigarro la mano y vos decían te agarrás la mano y ahí te afanás bueno algo que cuenta este ladrón en el que entra a casas dice uno siempre entra a buscar anillos, joyas oro, plata oro, plata y cuando ves un reloj decís ligué cuando ves un reloj caro o sea vale mucho más que anillos porque aparte está todo mucho más armada esa lógica de mafia de todo el sistema armado para para que lo comen compran los residuos algo que pasa también con esta historia en particular es que hay como una relajación moral de que estás del lado de los chorros porque es tan obsceno el nivel de dinero que se gasta en esto decir oh, Lebrón 6 millones de dólares y yo que sé y ven esto de la matanza y te roban y vas a estar con eso tenés una muñeca 6 millones de lo que tendrás en tu casa hay un momento lo terminan tratan de lavar la historia en un momento con un reloj de eso salvás a 5 familias por vida claro no van a salvar a ninguna familia van a gastar en joda y más cosas pero en un momento tratan como de salvar moralmente digamos por el lado de no defender ladrones mostrando no sé a una mujer que le entraba a robar las joyas y le arruinaron la casa y los recuerdos de la familia pero aún así es como que terminás a la larga de esta historia y ando por por los ladrones porque es muy obsceno el mercado líder diga escucha este miércoles este miércoles la mesa de los ladrones va a hacer un programa especial desde magnolio sala la sala magnolio para que entiendan bien y estamos convocando a los caras locos a la gente a los oyentes a la primera audiencia del mundo a que vengan a presenciar el programa porque vos vas a anunciar quién va a la copa américa ojo igual el anuncio dice este miércoles comienza la historia de la mesa gringa con un evento de primerísimo nivel presentación de los representantes de la radio en la copa américa sorpresas musicales comida gratis y dice presencia de jorge a confirmar así que yo te había puesto como que iba el líder que anda había comida gratis para la gente tampoco no vengan con hambre que vengan a picotear un poco y se llena la comida va a ser hot dogs buffalo wings igual es el panza que no hace eso la idea que viene a ser como querés estar un ratito en Estados Unidos Estados Unidos que vengan acá que es lo que quisieras estar vos un ratito un ratito no me han estado subiendo igual para para venir hay un en el instagram y a él no sé en el facebook donde pusieron a él hay un email sorpresas musicales me interesa al principio y al cierre me gusta mucho el póster no había visto de la mesa gringa que habrá ajustado que está walde yo estoy todo como walter ahí sacando pistola para adelante ahí está en el internet está el mail pasado mañana la mesa gringa arroba del sol punto uy y ahí se anotan la mesa gringa arroba del sol punto uy el asunto tiene que ser líder y ahí mandan los datos y lo anotamos para venir porque van a venir cara de loco a cara de perro pero vos acabas de decir que Jorge va a anunciar los nombres de los que viajan a la copa américa ya están anunciados en el afiche están todos ahí yo no me di cuenta los que van son los que están ahí si capaz que eso no lo tuvimos en cuenta hasta González Mar que era un dólar si se dio cuenta vamos a anunciar yo que sé Fiat el Chanao se dio cuenta se dio cuenta Mariano o sea marchamos está bueno vengan va a haber sorpresa de una a cuatro el programa habitual en vivo ahí de una y media el programa pero que viste en planito para comer y va a estar el líder sacando esa foto con la gente Rafa haciendo chivo sos un líder de cercanía me gusta pero va a haber sorpresa de verdad con la que a él le gusta el contacto con la gente van a venir jugadores van a ir Luciano Rodríguez a espotricar contra Bielsa opa bien qué lástima que va afuera Luciano yo lo quería adentro ahí Luciano Rodríguez se arregló en el Girona ¿no? sí bueno en realidad él dice que todavía no está confirmado pero parece está hecho de palabras 15 millones capaz que voy a ver en el Girona capaz que qué capaz que voy a ver en el Girona ¿por Luciano o porque tenés gente ahí? de irte de Girona pero Jorge ¿por Luciano o porque tenés gente ahí? no puedo hacer el resorte de tu vida privada eso es el resorte de mi vida privada no bueno pero lo acabas de contar acá lo importante es que este miércoles 12 de julio 13 estamos en junio de junio 13 13 y 20 13 y 30 estamos en vivo hay que anotarse ¿sabes que me hacés calentar? sala Magnolio dijo porque tirás la de capaz que voy a ver a Luciano o al Girona y después no en mi vida privada ¿y para qué lo contás? si ya igual dijiste que estás para España al aire porque voy a estar por Girona ¿Pachamama es parienta de Luciano Rodríguez? no no ¿y por eso vas a verlo? ¿Gustuani? ¿eh? no tampoco pero voy a estar por la zona según partidas ¿tiene algo que ver con el Grupo City? ¿Pachamama tiene algo que ver con el Grupo City? no, nada ¿entonces para qué van a Girona? bien ¿va a comprar el Grupo City? bien bien yo sabía ¿Girona de Grupo City? sí y no tiene camiseta celeste bien ¿qué te cuesta? dale ¿qué te cuesta? Dios mío ¿cuál vamos a camiseta celeste? cambiamos la radio va cambiamos de radio te amo Manco que te munga ahora quiero llamar a los tambores dice ¿pero qué es esto? Manco hacete la del Malevon Crónica la del Malevon Crónica qué fuerte dice ¿qué es esta mierda? dice otro me recibe de abogado en la tanda dice otro ah pero una referencia muy obvia o sea obvia pero bien metida a la charla inicial por favor lo del que se llama se recibió felicitaciones felicitaciones el problema es que se recibió de abogado es por lo que por la duración de la tanda lo entiendo así son épocas ¿qué hay ahora? super lunes super lunes Dios mío es hermoso lo guionás y no te sale ¿qué mierda puso el Manco? está pidiendo vacaciones el DJ primera día está on fire dice otro saludo para nuestro alumno prodigio de la escuela 106 Paso del Manco Tacuarembó dice bueno perdón le quiero mandar dos saludos uno al Pocho ex propietario propietario del patio cervecero gran arquero gran arquero un estilo Hugo Orlando Gatti y después a un uruguayo que vive en la calle Murdoch le dicen que me paro el otro día en el cerro hay un Murdoch ¿será él no? y puede ser yo lo vi por Malvin pero puede ser que escucha todos los días la mesa de los galanes ¿en serio? lo vi el otro día lo vi el otro día estaba no este no creo este hurgando y me dijo Pini no te puedo creer con auriculares puestos me dice oh los escucho todos los días que grande el Murdoch y ama a Pablo Fabrega así que Murdoch me dijo me lo encontré el sábado me dijo no te vas a acordar no te vas a acordar y nos dijo que nos quiere mucho a todos grande Murdoch pero no te sorprende la variedad de la audiencia porque a mí me ha pasado también con veteranas de cajetilla de eventos y murdoch ahí hurgando me parece que se da igual un poco eso que yo decía la semana pasada el tema etario pero si te taparon la boca no esos eran excepciones Mariano hoy sale del closet casi todo casi todo más 35 más 40 casi todo Mariano hoy salís del closet porque dijiste recién que lástima de Luciano yo lo quería adentro yo se lo remarqué para ver si lo podemos cortar hablando ya que estamos primero saludo al club como se llama Pablo que fue el tío Geraldo y que fue igual de el Unión Santa Rosa yangrilá lleno viejo comunista cara de loco ahí fuimos a hacer uno de Juajoba fue el tío Geraldo fui yo y besos para todo ello que abundante oyente de la mesa ya que estamos el mismo día dieron show los dos forza gemela pero que fue un festival no era una juntada de fondos con bingo venta de comida y doble show para estirar la jornada y se mueve la caja y aparte coordinando me tira el tío Geraldo me dice igual de yo llevo a tal hora así que te lo dejo calentito le digo que cariño que no parió el tío Geraldo hay que ir después el tío Geraldo no yo iba antes por suerte no yo pedía antes el tío Geraldo no hay nada soy cuando una mura cuando después caen los cingaros no lo ven ahí es difícil ir después el tío Geraldo es difícil y después que crea ojalá que que lo contrate más toda la vida ojalá que sea el Felipe Cotelo no sé quién Piedra Blanca eso te iba a decir mucho más que el video de presentación la de Juaco Piedra Blanca está de más estamos con la chica en Miami la tenemos que usar nosotros para la mesa de gringas yo la quería sí la queríamos usar pero ahora ya la quemó el Felipe Cotelo no la vamos a usar igual el Juaco Piedra Blanca queda un crack queda allá el barrio al Juaco Piedra Blanca creo que le respondió el Coscu le relleno a eso ¿quién? Coscu Coscu ahí va sí está divino el Juaco vende milanesa de lenteja para vivir es un crack pero siempre dice mírenme vender milanesa porque capaz que es la última semana que vendo porque yo yo la voy a clavar en el Lango hace de mirar esa hamburguesa de lenteja allá en Piedra Blanca y metió este tema de Miami no sé qué y lo usa la selección ahí y todo que los varió ah bueno ya metió un éxito ¿cuándo le invitamos? ¿Juaco? si lo traemos y usted dice ¿qué traemos? está divino el Juaco le compran una milanesa también para el miércoles hay dos conjuntos musicales confirmados o es el mismo números musicales mucha música números no así conjuntos no mucha música no porque no hemos llegado la cantidad de integrantes tan números musicales pero es la misma persona que va a tocar dos veces o son dos artistas diferentes no podemos decir dos musicales distintos dos números musicales dos artistas diferentes ¿uruguayos? sí la selección acaba de subir un video con Carlos Corti sí iba a decir abran cancha de Carlos Corti porque yo soy Carlos Corti está tanto bien abran cancha de Carlos esta canción de abran cancha de Carlos Corti ¿qué nos varió? el comete de mayo en la selección entendió todo el mejor del mundo me dieron ganas de venir el miércoles porque a mí la producción me escupió me pidió no no la producción es precioso mirá Mariano como uno vas a ir a la Copa América la verdad que no sirve más que vengas el jueves esa semana no es la estrella me escupieron para el miércoles entonces vengo el jueves yo esta semana y miércoles no me escupieron pero capaz que vengo como público no vení Mariano somos chiquisientos para hablar después de ver hace dos meses estábamos laburando el jueves chiquisientos no vas a comparar prefiero yo doy un paso al costado no la gracia es que estén los que viajan a la Copa América capaz que vengo como integrante del público a comer un pancho y a escucharlos Gonzalo ni venga el líder no quiere que esté quien prefiere Mariano miércoles 13 y poquito programa en vivo repetimos de Magnolio Sala si no es lo del micrófono que caiga si Rafa está todo está todo y más sorpresa que voy a decir no puedo creer sorpresa para vos yo pedí alfombra roja viene Tabaré Viera para vos es el día de la reconciliación con el norte que lindo irnos sin nada pendiente el ministro del turismo la reconciliamos igual esa foto no la pusimos en ningún lado tenemos la foto cuando se encontraron con Tabaré Viera en la semana de la cerveza del año pasado tal vez sea uno de los motivos por los que no nos convocaron no, pero ahí ya había cicatrizado la herida ¿por qué no te convocaron? sumó que no recordaran los nombres de los artistas también no, yo Rafa lo recordaba claro ¿por qué no podías nos pudo nombrar a un solo artista? y eso que dos minutos antes yo agarraba y le decía qué personaje qué personaje qué personaje qué personaje y él me venía y me decía con ustedes no, yo pensé que me decía a mí qué personaje nos encontramos ahí en un ágape una cena de camaradería ¿no? el multipartida él sabía bien tremenda cena él sabía bien quiénes eran ustedes sabía bien ¿cómo lo saludó Tabaré Viera? lo borrachamos no nos saludó después nosotros fuimos a saludarlos y después un poquito valentonados no te vamos a negar semana de la cerveza amigo del intendente ya claro y estábamos como chancho con el intendente pero para que los saludan le hacen referencia a nosotros no, no, no ¿cómo anda Tabaré? ¿cómo anda Tabaré? una fotito claro ¿le pidieron foto? sí, claro y Viera sacó fotos es político sí, sí pero la incomodidad ah, el incómodo él se sacó la foto incómodo porque claro él los recordaba bien y el que abrazaba a nosotros seguro al pueblo de Rivera le podía ofender eso por supuesto ¿la foto la usaron después ustedes? no la tienen ahí debajo de la mano si la tenés Juanjo vos traes vos traes vos traes vos traes vos traes aparte estamos muy contentos claro nosotros felices tipo la planificamos rato vamos vamos Jorge y Rafa solos Rafa seguro no me acuerdo pero ustedes dos Pablo no fue ahí no, eran ustedes dos le dimos dos whisky a este y arrancaron para adelante estaba nervioso toma, toma soy amigo del Murdo me dijo que se cruzó un reconocido terrateniente cuando le dijo qué emoción pini te escucho siempre este le respondió correcto y pichi que llegó tarde vamos a decir a Murdo o Murdo nada va a ser Murdo por Murdo pero que le diga Murdo este así que ojalá que se escuchara el viernes estuve con Mariano en la Española un gran foto que buena igual la gente le puede hacer captura hace patrón en YouTube Rafa se puede hacer patrón en YouTube ya está le hace captura este oyente que estuvo en la Española contigo dice un gran Mariano y tremendo gran padre Mariano tiene la humildad de los grandes y la doctora no se animó a decirle nada pero también es tremenda escucha y enamorada de Mariano se le hizo agua la canoa por vos Mariano se le hizo agua la canoa por vos no por favor abrazo para ellos gracias y muchas gracias aparte por la onda el otro día muy bien gracias y por cómo nos atendieron Manco ya le pasaste esta semana dice la canción esta que pasaste le dice Diego Olivera es Mariano con peluca operando para el frente que sos de búsqueda que está operando para el frente vos no Diego Olivera era el de la ex secretaria nacional de drogas claro la ura en esta boca es mía en serio Diego Olivera es uno de los panelistas Mariano mucho más fachero pregunta Mario igual de cómo se ven para anotarse para cómo es el mail que hay que hacer y cómo saben que están adentro bueno le van a responder igual si te responden por mail con la confirmación estás adentro si no te responden no estás adentro gran programa gran de los pocos que hacemos de los que vamos a hacer seguramente este año ¿no? ¿Au Vivo? no, buen programa ah, buen programa de los pocos buenos programas que vamos a hacer para que le unemos hemos hecho excelentes programas y de los otros cuando estás encendido líder no hay quien pueda contigo la verdad eso es cierto cuando estás prendido fuego no te lo ganas no te lo ganas dicen que la canción de Abra en Cancha es un candome que la robó Carlos Corti jamás robó nada Carlos Corti Carlos Corti puede robar otras cosas corazones sonrisas bueno perdón hablando de Abra en Cancha que en realidad ahora es protagonista tiene pelo Diego no lo puedo ver todavía Diego más joven pero vi un pedacito de una promo de protagonistas de Leo Sanguinetti y el profe Gerardo Pérez el profe Gerardo Pérez una nota con Mujica en la chacra de Mujica que el pedacito que vi parece estar imperdible sí, claro en YouTube del Sol está completa la nota busquen la YouTube del Sol porque es una está bien aparte por lo que he visto muy bien de imagen el equipo digital César es el uno igual el que la rompió fue Fede Cuba lo vi a Fede Cuba lo reconocí porque vestido de nacional y le sacó una foto a Mujica como de Gerusa y Mujica le sacó la foto que le estaba sacando la foto pero igual la rompió Fede Cuba porque el viejo le dijo whiskycito le dijo no tenés Fernet Mujica lo invitó a tomar whisky y él le pidió Fernet a ver las marcas Fernet que Pau tiene Fede Cuba porque es el tipo más fiel que necesita Fernet no le sacó un whisky a Mujica bueno pero de verdad es una linda nota para ver son muy buenas notas de protagonistas siempre y esta tiene el yeito especial para verla en Youtube en la casa de Mujica hay muchos detalles de cuadritos de fotos y bueno es Mujica con tipos que hacen buenas entrevistas con Mujica muy buenas entrevistas con Mujica recomendable en el Youtube del Sol me están brindando como que colazo me da Pepe Yacosa parece Pepe Yacosa César todas en el Pepe y Yacosa para ese Mujica no parece más tipo el Mujica de Millón de León cuál es Mujica el que tiene el vaso o el otro Yacosa está Mujiquizado máximo pero parece un Mujica que es Martín Cardoso o Marcel Quirobelián está bien encorvadito con un gesto medio sacando al viejo Mujica pone a Yacosa y al otro y parece el flaco y Bernisi y Mujica joven César está divino o dos recatados de la tragedia de los Andres y se quedaron un rato ahí alguien tiene data y para largo no te acordás como es ah se quedaron un rato dice que se fue rápido ese encuentro que le hicieron a Juanjo porque el jefe yo recordaré esa tarde con Mujica como una buena tarde el día que hicieron el programa desde ahí parece que Leo se fue rápido porque tenía que jugar al tenis te das cuenta que dejó a una charla con Mujica off the record podía jugar al tenis que piña le haría este mensaje es fortísimo este oyente que dice soy economista con una maestría en ciencias de datos donde convivo permanentemente con análisis numéricos estadísticos y con deducciones lógicas debo decir que el líder es por lejos el mayor pensamiento analítico de toda la mesa cada vez que hay un tema sobre la tal para desmenuzar sus deducciones son las más acertadas por destrozo salud muchachos y vida eterna para el líder el tema que lo agarre justo pensando eso gracias que fuerte estás pensando en tener tu piscina llegó el momento a que se te lo hace posible durante el mes de junio aprovechá nuestro hot sale con descuentos únicos en piscinas paz climatización cloradores de sal y más con descuentos únicos de hasta un 70% no te lo pierdas y aprovechá esta oportunidad junto a que se visitanos en avenida italia 52 26 frente al parque ribera en nuestra sucursal de punta del este o en nuestro sitio web a que se a que se agua para disfrutar también son analistas de gastos y pienso lo mismo se dice que era el tabare haciendo publicidad con los muñecos de michelin por las dos cameras que tenían esta noche para un poco dice Jorge tiene más lagunas que Canadá bueno mientras Pablo busca más maldad de mi mensaje yo tengo una buena noticia que me dio para adelante y después me dejó un poquito de consulta tengo una buena noticia podés preasociarte ahora a la española sin importar tu número de cédula ingresas hoy con todos los beneficios y te ahorras la espera además te es un año de española móvil y familia acompañante sin costo llama al 1921234 o entra a preasociate.com y asociate hoy al futuro de tu salud no soy en la lista de datos pero soy el acompañante de SECOM me interesa lo de él luces y sofras Jorge no pero para que moner che no que moner paralo che que pasó nada que monero lo que monero con lo primero que le dijeron a Jorge fue muy bueno aparte la chica para la chica que lo escribió Pablo el elogio para Jorge es una profesional ¿no? un profesional no era un analista en datos es un analista en datos que el deduce pero no pueden soportar que me den para adelante yo amo que me den para adelante soy analista de datos dice otro ese que felicito a Jorge diciendo que es un analista debe ser liberal notario tampoco tanto mérito hay otro que novedades de Vero en Europa ni idea no tiene un chat familiar donde mande fotos en la fe mis feletes son grandes seguidores de Vero y me contaron que no se sube al subte sin pagar que es como en shock que dice es impactante te iba a tratar de destruir desde adentro el sistema mando fotitos ¿viste fotos? ¿dónde? creo que es un grupo de difusión ahí creer que le dio alergia estaban todas anchas si es en Hamburgo y es primavera apenas primavera si pero se ha grato cuatro periodos de gobierno cuatro periodos de un programa oficialista aquellos que preguntaron y no informamos el podcast este se llama relojero si está en Spotify por lo menos al igual que gastropolítica en todas las plataformas y en vivo en magma este juez última fecha sexta fecha al hilo de gastropolítica a vivo tengo el tema uno vino un abonino un panchero excelente gran afluencia tengo el tema uno va diga ¿qué pasa Pablo? ¿por qué me miras así? no sé pues es jarmiso de esa nariz ¿qué pasó? ¿te dé el beneplácito para que lo realices? no, no pero ¿por qué? ¿por qué me miras así? no sé te veo lento dos amigos de la barra que pusieron un negocio juntos no congeniaron ¿te gustaba ese? no congeniaron y ahora se odian pero no pasó nada grave de robo ni nada uno de ellos quedó resentido y se niega a compartir espacios con el otro y cada vez que puede le tira caca el otro está afín de compartir espacios para priorizar al grupo este fin de semana festejo el año de mi hijo para un cumpleaños especial y ese niño es ahijado del resentido yo quiero invitar a toda la barra pero él me dice que no invite a su ex socio y que él tiene prioridad por ser el padrino ¿qué hago? ¿cómo es tan frecuente esto? el plano en Youtube es un poco malintencionado elocuente porque no en este momento no estamos contando con la presencia de Jorge que no le da la tanda para hacer su caquita y su temita ¿por qué es que le meten este jingle? para levantarlo porque en el momento lo activaba ya no funciona más en un momento el amoxidal abusado del antibiótico ese era el desfibrilador que de alguna manera le da un choque en el pecho un poco de bebida pero ni eso porque ya no lo tenemos ni presente qué buen jingle oriental este ¿saben qué? me llamó la atención compartí con el grupo la otra vez me entrevistaron de Radio Oriental de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y la fanaron y la fanaron nuestra oriental ¿en serio? el pique pero solamente la del oriental yo grité cuando escuché la tanda de ellos no todo el jingle sino el oriental solo eso por la del país chiquito pero grande en realidad era tristísimo ¿en qué? ¿Jorge decís? no, el jingle estás loco un país chiquito pero me bajonea un poco la melodía me bajonea te transporta a un Uruguay que Jorge añora lo que pasa hombres y mujeres la parte de niños y jóvenes es tristísima pero aparte hombres y mujeres no disidencias no me autopercibo mujer y nación otro no, no, no hombres y mujeres nada y no binario no binario nada nada trabaja en contesón hasta ahí nomás hombre trabajando mujeres en casa haciendo las tareas del hogar ¿no? escuchando oriental claro es triste tiene un andar triste la canción y la calle oriental pa, mirá oriental y ahí te arrancás de a uno bueno, volviendo a la propuesta número uno como cada vez conozco más grupos que tienen estas de intringulis que hay dos que se pelean por negocios sí, o por algún choque choto hace un choque político un choque un cruce puntual tranqui, ahí ¿qué pasó, Jorge? ¿estás parado en los pedales, Jorge? ¿qué pasó? pará, pará sí, a ver, a ver pará cortá la cortina no tiene cortado los micrófonos había vuelto del frente derrotado sí cuando llega a la base la base y mira ve que uno de sus amigos no había vuelto y le dice al capitán tengo que ir a buscar a mi compañero el capitán le dice que no será en vano seguramente esté muerto y le dice yo voy a ir igual y va recorre kilómetros esquiva bomba es una película 1917 es la película cuando llega lo recoge y vuelve a la base con su compañero muerto el capitán le dice ¿viste? que era el pedo que fueras a estrellar y le dijo de ninguna manera porque cuando llegué todavía estaba vivo y me dijo sabía que ibas a venir ahí se va de vuelta vas a ir cagando qué buen guión y se retira vos eras el muerto Jorge cuántas veces lo contó esto lo contó muchas veces igual que ordinario cómo lo hace ella al compañero herido ¿no le parece una historia genial? a mí me gusta más la que contaba Olmedo la del guión que corre con el corazón se cae y el corazón le habla y le dice te has hecho daño hijo mío esa era mejor bueno este ¿qué se hace entonces? ¿cómo? ¿de qué? va de nuevo espera el tema lo leo de nuevo ¿están organizando el asado? no, no, no ¿están organizando el asado? para mí tiene que invitar al resentido porque es el padrino si no fuera por esa condición caía en no, no al resentido seguro que lo va a invitar porque es el padrino el tema es ¿qué hace? por eso obedezco al pedido ah, obedece el pedido del padrino por la prioridad de padrinado bien, o sea que hay uno que queda fuera el cumpleaños de un año pero es que igual me lavo las manos Rafael y le digo miá, perdón ah, no, lo mando gana el otro no te invité porque aquel que es el padrino me pidió que no te invitar es el padrino tiene que ir y rompe vos me pidió que no vaya sí, yo creo el hecho de que sea padrino es fundamental ¿no? fue un esclave cumpleaños de un año sí, se va a ofender seguramente capaz que entiende y espiola si espiola entiende igual son instancias distintas el cumpleaños personal que el de los hijos ¿qué pasó? no, el tema es así a ver porque es muy común que dos amigos de un grupo tengan un problema por un negocio que queden enemistados y que no se quieran ver en reuniones sociales ahora el tema es ¿qué hace ese que tiene el cumpleaños de un año de su hijo y quiere invitar a todos ¿qué hace? si el padrino de tu hijo es uno de los que tuvo problemas y quedó resentido y no quiere que lo invites ¿qué hace Jorge? no lo invita ¿a quién? al padrino ¿cómo al padrino? no, no, no el padrino está invitado seguro lo repetí para que vos escuchara no lo contaste bien no, sí no lo contaste bien tuvieron hay dos del grupo que tuvieron lío por un negocio quedaron mal, mal enemistados se odian se odian y ahora uno que es amigo de los dos festeja el cumpleaños de su hijo el padrino está invitado ¿qué hace con el otro? el padrino es el que le pide por favor que no invite al otro él es amigo de los dos me tenés que priorizar a mí porque soy el padrino de tu hijo y yo no quiero que lo invites no lo quiero ni ver yo creo que hago lo que dice Pablo que hay que hacer creo que Rafa está de acuerdo también ¿no? en este caso no invitás al otro no invitás al que el padrino no quiere ver porque la presencia del padrino feliz en esa jornada es importante está bien yo creo que en estas circunstancias por lo general lo que hay que hacer mirá si ustedes dos están peleados el problema de ustedes yo soy amigo de los dos el que quiera venir bien y el que no pero al ser el cumpleaños de un año le estás haciendo un bien al que no es el padrino es una buena excusa para el que no es padrino para no ir a cumpleaños que no va a tener muchas ganas de ir igual no está mala la solución de Jorge es decir vos muchachos arreglícete usted están peleados ustedes yo no estoy peleado con ninguno igual los dos te pudren la reunión no bueno pero se arreglan entre ellos pero la decisión de invitarlos es tuya no de ellos por eso están invitados los dos pero igual en este caso yo le digo mirá Rafa vos sos el mariano o sos el padrino Rafa cumpleaños de un año embole me muero sábado de tarde de 2 a 6 pelotero juega Uruguay-Montedeo contra Plaza Colonia va a ser un embole para vos le decís y me salvó a la vida el padrino machocho no el padrino tiene que ir y aparte el padrino quiere ir quiere ir porque como porque puede ser padrino al primer cumpleaños si Pablo le acaba de decir vos no invites al otro porque quiero yo quiero estar y no me voy a sentir cómodo para mí no me voy a sentir cómodo en uno de un año ni siquiera el niño el cumpleañero no no el cumpleaños de un año es más fiesta para los padres que paraliza en el año todavía los padres quieren ir porque arman cosas para los padres el problema es 5, 6, 7 así hasta a los 16 ya se pone lindo de vuelta tema número 2 cuál es el importe ya que hablaban de relojes cuál es el importe promedio ya estoy mío también y el máximo que pagarían por un reloj Rafa no podría opinar ya que llegó un reloj del 81 y uno compraba una relojería trucha de Galeria Guazú lo máximo que yo compraría por un reloj para mí para usar yo si mañana resolviera empezar a utilizar de nuevo después de 25 años y cuando no lo tengo me lo olvido los traño salado yo debía hacer 25 años que no uso reloj pulsera y hoy te pagaría lo máximo que te pago 50 dólares por un reloj yo te iba a decir 2000 pesos entre 2000 y 2500 máximo 0 pesos como 0 es un elemento absolutamente prescindible el reloj pero acá dicen que vas a empezar te vinieron ganas de empezar a usar ok ¿cuánto para la apuesta? ¿cuánto? 50 pesos dentro de la ley vos querés que ponga un precio 50 pesos entró una relojería de sponsor si es de la relojería que entró de sponsor con la calidad que tienen esos relojes no sé habría que ver pero los que tengan a reventar dos palos Pavo ¿qué me compro por dos palos? una vez si un Casio o un P&Q o un Orient siguen existiendo los Orient si claro gracias al Padel Watch que no tenés pelillita más allá de que te guste el reloj o no y de que tengas el dinero o no también como escuchamos por lo del podcast te estás comprando un problema si compras uno muy caro te estás comprando una preocupación extra que es mostrar algo que te pueden robar entonces tienes que estar como una línea de flotación por más que te guste un reloj decir yo lo que menos quiero es una complicación extra en mi vida tuve un par de relojes que no voy a gastar un par de relojes digitales viste esos que van enlazados al teléfono y esos agregan unas funcionalidades que a veces está bueno ¿cómo cuáles? la que más usaba yo en el último que tuve mi hija mi hija más chica le decía I'm here pero era I'm here que vos perdés el el celular la olvidada viste no se enloja y en el reloj que lo tenés siempre en la mano tocabas como el aroma del auto cuando tocabas un botón y el celular empezaba a gritar I'm here I'm here ¿cuántos pasos esa achotada no te da? también todo eso esto te voy hablando de algo que podría tener una sorpresita algún blind ¿qué onda un Citizen puede haber un Citizen de dos palitos también o no? sí además mucho más no pero digo baratos de dos mil pesos hay Citizen y supongo que sí Citizen sí yo estoy pensando el reloj la piba y lucha Citizen ¿no? el reloj más ostentoso que tuve fue a los 12 años un reloj calculadora eso que venía con el teclado yo llegué a tener uno también pero eso era polenta yo a los 12 años como me pasaba quebrabas ¿sabes cuál tendría pero por boludear para ver qué me da porque soy gran hincha de la marca un iWatch tendría uno de la manzana un Apple Apple Watch o iWatch ¿cómo se llama? Apple Watch Apple Watch ahí va ¿eso se te va un...? ¿una luca o qué? ¿cuánta gente usa el reloj en Uruguay? ¿reloj? ¿solo reloj? ¿reloj? ¿vos Maxi no? es un país de viejo no, no hace 10 años no usamos más acá tenemos ¿solo gastó? somos 8 yo uso de 9 hablo también a vos no te lo había regalado lógico dice regalo de recibimiento ¿qué marca es? Victorinox Swiss Army qué lindo Swiss Army bueno hace poco se me jodió se me primero se me rompió la correa y tuve que ir a la casa ya arranca bien esto tuve que ir a la casa del shopping representante de la marca para no estar en falsificaciones Jorge no se ha estafado ah pará ¿lo conservás porque te gusta usar un reloj pulsero o porque te lo regaló tu mujer porque te recibió estuve calculadora de joven suelo también pero la hora la seguís mirando en el reloj o ya no claro es que te queda el tic Mariano el reflejo a mí me pasa incluso estar con el celular en la mano que la hora está visible siempre y miro la hora en la mano la otra mano tenés la computadora abierta en este momento que seguro tiene todo pero miro la hora en la mano ah sí claro yo perdí completamente la costumbre son más de dos décadas sin reloj pulsera nunca usé reloj ah nunca nunca usaste con razón llegabas tarde a todos lados no no es así y sí obvio no no es así no fuiste gran impuntual durante tu juventud muy poco tiempo muy poco un par de años dos tres años no por favor no yo hasta que yo hasta que no tuve celular hasta tener celular siempre usé reloj pulsera pero cuando empecé a utilizar celular con la hora lo abandoné el reloj automáticamente es un objeto perdible también o sea pues si te lo sacas para bañar o si llegas a ir a un club o algo de eso podés obviarte si se ocupa espacio en la cabeza o si te va mucho a las manos donde lo dejé donde no lo dejé este verano se me perdió el pernillo este en la temporada estival y se me había entrado como se esmeriló adentro me puse loco entonces fui ahí y me dijeron bueno el maestro relojero indicará si tiene arreglo y me dice si bueno hay que traer un par de piezas de suiza que suerte y me salió como comprar un reloj nuevo en serio pero lo conservaste y lo hiciste por el valor simbólico claro es más cuando me da el precio entro a internet a cotejar reloj Victorinox suiza mi cero cada vez cuánto vale y era apenas más caro que el arreglo acá mirá una fortuna por qué cotejaste por 300 dólares por qué cotejaste no confiabas en el relojero ese día de maestro relojero no no si si una principal marca de joyería de este país tema 3 tema 3 me quedé sin tema así que voy a qué programa de los 80 revivirían y piensan que funcionaría yo reviviría una serie que ni se van a acordar yo era niño muy chiquito y fue mi primer encuentro con series de terror después el género terror y horror me gustó mucho la pasó canal 4 era semanal y se llamaba el pulpo negro uno de los que actuaba era el padre de carolina cose ah un villanueva claro que todavía había villanueva cose no era argentina pero villanueva cose el papá de carolina cose es un actor uruguayo que está radicado en argentina hace décadas décadas y villanueva cose laburaba en el pulpo negro era uno de los principales también trabajaba narciso y bañez menta era el conductor narciso y bañez menta era un peruano radicado en argentina hacía tiempo me parece como estaba el pulpo negro y yo te haría un pulpo negro hoy con actrices y actores de ahora de esta época una serie de terror hecha acá en el río de la plata la propuesta no es es la de la rima hay que traer la de la lata esto se trataba de un asesino serial que mataba a alguien y dejaba un pulpo negro arriba del cuerpo un pulpo negro arriba del cadáver y había que resolver el homicidio la gracia de cada capítulo era resolver el crimen quien habrá sido el que lo mató y después terminaba la serie obviamente era una misma persona que había matado a todos porque era el mismo modus operandi yo iba a decir verano azul que lindo seriún después pensé en amigos son los amigos pero era muy muy pues más noventas si 92 por ahí pero aparte muy de otra sensibilidad o sea amigos son los amigos el pentex las minas las minas totalmente me voy a quedar con Pablo seguramente me ayude pero pasa que puede ser que sea 90 me apareció el pulpo enero con Narciso y Bañez Menta que grande canal 4 lo pasaba que bueno estaba el audio es clave porque la forma del relato creo que era o el principal vos lo llegaste a ver Jorge alguna vez si es Galvez están en una mesa por cenar soy perfeccionista en todo los fallos los errores es desquicia no no lo soporto pero creo que ya es la hora de entrar en materia se han cometido muy pocos crímenes tanto ficticios como reales ok ahí está en la cabecera el show del mediodía yo voy a decir hola Susana yo te tiro te tiro el show del mediodía recamina funciona te tiro alf que me parece que funcionaría porque tiene un componente bizarro y Gianni Lunadei Juan Carlos Mesa el gordo y el flaco Pablo el rockero el gordo y el flaco pero el 90 el gordo y el flaco también pará y la actriz que te visitó a vos Pablo y ella era una de las principales era la actriz que te visitó en tu programa en algo que decir la rubia si que hablamos Cristina Alveró Cristina Alveró y laburaba y laburaba también Raquel Mancini en el gordo y el flaco en un momento impresionante de la carrera de Raquel Mancini el momento en que sentido y estaba en la cresta de la ola ella era una modelo famosa había incursionado en la actuación pero ahí el que se comía el programa era Gianni Lunadei que actor yo creo que como poné Juanjo el gordo y el flaco y feliz feliz todos ponemos de canal 4 que canal el 4 yo creo que como producto audiovisual que pasaría indemne en las épocas y se instalara ahora funcionaría supercampeones porque creo que sigue funcionando sigue funcionando y aparte es noventoso no no 80 80 acá se pasó en los 80 bueno pero es un producto de los 80 tanto así que uno de los jugadores está basado en Valdemar Victorino claro uno de los jugadores de que acá llegó 93-94 bueno acá puede haber llevado más es más yo la vi cuando era chico yo soy del 86 o sea también mis referencias están corridas pero en esa época tampoco permeaba tanto el manga japonés de los dibujos orientales mirá 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 qué actorazo Gianni cómo los basura para Mesa era un gigante sí pero Gianni los basureaba todos era un crack por favor porque el calor que hay acá no se banca además le pedí que me mandara mire lo que es esto mire con lo que me estoy amarillando porque Mesa era un achón el borde de la luna era malévolo color a flores lo que pasa señor que los operarios suplentes también están haciendo su service diseminados por ahí señor pero voy a enseñarle cómo se maneja esto o sea cómo se maneja el robot robo lugo señor por el control remoto todo torcido todo torcido un actorazo creo que se suicidó Gianni casi se suicidó muy joven que sí bueno en un momento se suicidó yo estoy entre dos entre serie pues no tenía por qué ser local aunque Jorge aportó nuestra pata Vision Miami con Don Johnson ajá Philly Michael Thomas era formidable no me gusta con Don Johnson ¿eh? y hablando de Don Johnson ¿no te gustaría revivir un peor es nada? con Fontoba para mí es de los 90 y yendo a los 80 me quedo en el teatro de Darío Vitorino ah claro está bien claro pues de los 80 mucho enredo está bien ¿todos revivieron algo entonces? yo del show del mediodía muy localista lo tuyo Jorge me parece que usado al mediodía humor mezclado con algún juego una cosa tendría que cambiar vale aparte con Cacho de la Cruz ¿no? con Cacho imagínate un Julio Pedemonte un la puerta número Julio Pedemonte de los mejores sketches que vi en mi vida pero hay varios ciclistos pedales si si ciclistos un guarnero que maravilla bueno tema 4 y último falta me he quedado sin temas así que voy al fácil ¿qué porcentaje de programa Jorge está con el celular mirando Reels? ¿mirando qué? Reels y no no es tanto porque el resto está fuera ponéle que sea un 30 Reels o mira TikToks no Reels yo no me quiero meter porque su celular es resort de su vida privada no vamos a decir que contenido se usaron por el reel de Instagram su celular es resort de su vida privada no así es el número de su tarjeta de crédito ¿cómo no te entraron todavía en su vida? ustedes ya viven también para que empiecen a buscar la culpa no entra porque vos tenés la tarjeta ahí no para mí es poco el tiempo 89% de mal agradecido está lleno el mundo habría que revisar las estadísticas para mí para mí un 25% ¿el programa? sí no es mucho más sí porque si vos agarras todo el programa un porcentaje lo toma la tanda ajá ahí no mira el celular ahí en la tanda no toca el celular Jorge Jorge ¿sabés qué? ya es bullying porque una cosa porque cuando una persona hace un comentario y la deja ahí pero cuando ya uno hace algo lo repite y del otro lado todos le dan la razón y dicen ah no en la tanda no ya es demasiado termina siendo el puchimbol del programa y no corresponde repetiré porque estabas mirando un teléfono me extraña me extraña la malicia con la que se refieren a mí pero bueno en fin te difaman aparte ya se darán cuenta cuando no esté más el palito pero no opinaste un jorge ¿a quién le pasa la mochila? de estar cargando los medios masivos de nuestro país ¿quién es tu? no creo que haya un sustituto para mí realmente tendría que pasar como muchas mochilitas muchas mochilitas ¿qué cantidad de tiempo? ¿vos opinaste o no? no, no llega a un 1% ¿un 1%? no, no tampoco la pavada no miro aparte de Instagram alguna vez no, celular en general celular en general bueno, pero celular en general incluyendo Whatsapp y todo eso no, un 1% de tiempo pero ponele que sean 180 minutos que no lo son ¿puedes decir que pasas menos de un minuto de dos minutos más? no un 1% un minuto casi dos minutos ¿no? también sí ¿y si? no es el único mirá que Pablo mirá que Pablo durante gran parte del programa mira la computadora lo que pasa es que se nota mucho exacto se cae a pedazo Pablo durante gran parte del programa mira la computadora también y no siempre por laburo y ha comenzado programas leyendo Hermia yo tenía una cosa la semana pasada a mí me gusta mirar los videitos en Twitter del programa subieron un video del arranque del programa creo que del programa del viernes hay una charla con Pachela acá el video durará dos minutos durante los dos minutos es el arranque del programa vos decís Solis Pablo está ojeando una revista en el arranque del programa o sea empezar un programa ojeando una revista no es profesional tampoco está subestimando al programa y a la audiencia con tremenda displicencia y le termina faltando el respeto a la audiencia exacto más respetuoso con la audiencia tal cual vos respetás mucho arrancar un programa así tirado para atrás leyendo una revista un programa que arranca 30 minutos más tarde como él viene del programa anterior se piensa se puede acá tirar un pedo pasa lo que quiere en serio no estaría buscando un contenido tal vez no creo estaba sojeando porque ya está que fuerte ustedes ya saben que yo soy loco por ahorrar casi un artista del ahorro les diría por eso saben que contraté ahorro seguro de MAPFRE es la mejor forma de ahorrar para hacer realidad esos proyectos que todos tenemos para el futuro pero con una tasa de interés garantizada fija eso es importante así que vos también podés hacer que tu futuro pinte bien consultando con tu asesor de confianza la opción de ahorro seguro de MAPFRE en instantes de por gol concavo y convexo sean unidos ahora son con calvo y con restos que la agencia no mande más a Mariano y el líder no, acá es más difícil disimular el deterioro cognitivo de los dos pioneros de los dos decanos estaba buscando yo a veces son muy veloces ustedes yo manejo otro tiempo Mariano vino a destruirnos desde adentro vino a destruirnos desde adentro hay que ponerle un burro como a las burgas ¿viste? lo mandó Sorondo ahí está ahí está está para realidad yo igual te digo una cosa te digo algo porque acá se hacen los crados sofisticados grupo magnolio coso poderío tremendo edificio Pablo de María poderío acumulación todo ley de medios y falta un punto de 99.5 hace 6 meses entonces ¿qué pasa? yo en Universal estuve durante varios meses enormes problemas con una I de Universal que se nos caía entonces íbamos acá y metíamos la I en un desastre metíamos la I entre la N sin micrófono y la B corta y vengo acá pensé que todo iba a funcionar vengo acá y falta un punto hace 6 meses y no se lo ponen y 99.5 ¿ustedes vieron la película de Espartares? sí es antes que se despierten es trabajar con ellos pero en estado vegetal Mariano vino y dijo ¿sabes lo que siento? es admiración en el fondo no, no, no ¿sabes lo que siento? esas bandas de rock por ejemplo ¿cuántos quedan? los polenta guitarrista y el cantante no, el cantante no se originan ¿sabes lo que hacen? los otros se ríen del guitarrista en el camarín el guitarrista nos miran como diciendo yo no sé a pelotudo no es que si no está Mariano no me tiran de hambre son una banda de cover no es que si no está Mariano un cover un cover un cover solo el cover los últimos videos que se difundieron de Charlie García ¿no los vieron? no hay uno con la hija de Espineta y hay otro tocando y claro con ciencia rueda un piano ahí claro casi se le complica mucho realmente pero es Charlie García están todos los ojos posados en él y en parte sos eso sos Charlie si bien sos igual a Jaime Bailey titulares ¿cuánto tiene Charlie? no llegó no, Charlie creo que cumplió 70 hace poco igual es un milagro está muy mal pero igual es un milagro para muchas personas que haya llegado a los 70 porque hay gente que pensaba que se moría antes sin embargo tiene 70, 71 uno y vive por lo menos vive está muy mal para pero yo dije titulares pero no arrancó de por gol todavía 72 tiene Charlie y arranca de por gol de por gol el fútbol uruguayo pero entretenido muy pero muy deporte beso y más tardes querida audiencia y atención bienvenido bienvenido muchas gracias se sortió la C atención atención si viene con regla pero dígame quién va a ser el técnico de nacional no me importa esa es de hoy no me importa que se sortió la C y viene con reglamento de 6 páginas porque es maquiavélico el sistema de disputa son 5 series A, B, C y D con 5 equipos cada uno y la serie E tiene 6 equipos la A, B, C y D son 4 series pero es que hay 30 equipos sí todos tienen uno del interior vamos a mencionarlos la serie A Paisanduta Remoto Bella Italia Central Española y Bella Vista un grupo serie B Artigas Platense Parque del Plata Villa Española y Salus Villa Española no es Artigas computa como interior ahí no es salir el primer o segundo es sobrevivir el campaña de Platense es el que sobreviva serie C Frontera Rivera Basagnes Deportivo Italiano Huracán Busseo y Alto Perú hay históricos fuerte grupo de la muerte Salto Fútbol Club Villa Teresa Mar de Fondo Canadian y Lito y en la serie E la única plural Rocha Deportivo Colonia Huracán del Paso Los Salcones Durazno Fútbol Club Potencia me gusta la integración en este torneo fuerte en muchos equipos del interior Durazno Fútbol Club ahora está en Canelones se lo llevó Forlán para allá es el Diego Forlán Corazos Club la forma de disputa es diabólica de repente porque se juega el Real Corazos es el club es Diego Forlán hay tabla anual pero se juega la apertura y la enclausura de forma distinta la apertura juegan todos contra todos pero solo computan en cada grupo el que tiene fecha libre del A juega contra el que tiene fecha libre del B ah que es esto pero por qué estamos empezando pero por qué estamos empezando un grupo más positivo claro no hay dos fechas diabólicas es la única institución que se respeta en la C históricamente en la fecha libre y el clausura lo juegan solo dos equipos los dos mejores de cada grupo como el clausura es un partido entonces no es un torneo el torneo clausura lo juegan dos equipos los dos mejores de cada grupo y nosotros 12 equipos exacto ah ok ok 12 pero como dos equipos y son y cuántos clasifican por serie 2 y son 5 series no son 6 no son 5 no son 5 6 estamos en el reglamento entonces no jamás que entrar los dos mejores terceros vamos a repasar bien las 6 páginas de reglamento pueden bajar en la C toda una ahí está todo el reglamento subido igual es escandaloso que usted un lunes comience un programa deportivo con el fixture de la C que es ilegible por momentos por eso mejor vayamos a los titulares 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 Jorge vamos Cerro Largo logró empate agónico ante Danubio en el Uilla a nosotros nadie nos Uilla en la hora convirtió Mauro Brasil dijo en el momento pasamos mal ahora me río de Janeiro Cerro goleó a Nacional o se podría decir Nacional perdió 3 a Cerro esto a Recoa lo hachechino no es raro que el equipo del Chino juegue más o menos Nacional vuelve a los céspedes mañana y lo que no vuelven son los céspedes que se había implantado el Chino en la cabeza de por gol de por gol los dirigentes explicaron que va ver a este Nacional era una tortura china para pagarle el despido al Chino hay que apretar Xi Jinping y verde por otro lado un fanático albiceleste golpeó a un periodista de Radio Cristal el golpe sonó crash mirá que no mastico vidrio contestó y el chaco usó el periodista de no ser transparente de por gol de por gol Josema Pescador Josema declaró que usar ir a pescar como psicólogo ¿eh? ¿repetime? Josema declaró que usar ir a pescar como psicólogo que usa ir a pescar como psicólogo ahí va cuenta como hidroterapia eso yo pensé que la hidroterapia era ir a terapia y que el psicólogo sea Aquaman por ejemplo Josema declaró me gusta mirar el mar cuando estoy medio tristón te das cuenta que cosas son reales y que cosas son truchas antes jugaba el FIFA pero ahora me gusta más el pez de por gol de por gol que valoso dirigirá en Grecia claramente es un país que valora las ruinas Valverde tiene tatuaje nuevo y no dice propiedad de Mina Bonino eso ese ya se lo hizo muchas veces ahora ¿eh? no, no ese ya se lo hizo muchas veces no entiendo ese chiste bueno ahora es un tatú sobre la última Champions dato en Argentina la Champions se llama Zapatillas seré un broche de oro broche de oro el tintabó el tintabó bien el tema atención que acá un padre de un chiquilín que fue en el Perú ¿qué pasó? clasifica los dos mejores terceros son dos bueno nos recomendamos al espíritu de Kike Januzzi para dar de bienvenida a un olvidado que dice presente en este caso uno de los mejores directores técnicos del siglo XX uno de los más influyentes que pasó por el fútbol uruguayo no siendo uruguayo año 1962 7 de julio llega a Montevideo este técnico y un día después está dirigiendo su primer clase con una distancia límite semifinal de Copa Libertadores hablando de la presión del nuevo técnico nacional que va a agarrar Copa bueno este llega a semifinal al otro día al otro día Nacional Peñarol juega Nacional le gana 2 a 1 a su equipo Peñarol pero 10 días después el Peñarol de Bela Gutmann nuestro olvidado que dice presente venció a su eterno rival 3-1 forzó un tercer partido en ese partido lo empatan y por diferencia de goles Peñarol a la final gana el primer clase con instancia decisiva de Libertadores y perde la final contra el Santos de Pelé Bela Gutmann que era actualmente el técnico campeón de Europa pasó de ser campeón de Europa a vicecampeón de América en unos pocos meses ¿quién era Bela Gutmann? ¿cómo llegó a Uruguay? bueno nació en Hungría en los años 20 se exilia en Viena forma parte del Jacoba Viena un equipo judío que arrasa en la Liga Austriaca era un equipo que juntaba judíos exiliados de distintos lados de Europa allá años 20 30 tenías donde pescar porque ya estaba complicado uno de ellos fugados era Gutmann ese Jacoba Viena se va a Estados Unidos y es una especie de primer Harlem Globetrotters pero del fútbol porque se bancan en base a giras por estadios y llevar el fútbol a Estados Unidos año 20 en esa época como jugador Bela Gutmann era centroja va a la selección nacional de las olimpiadas del 24 pero no llega a jugar porque clásico de la época dirigentes consiguiendo mejores lugares que los jugadores la dirigencia húngara consigue un gran hotel en París y manda una pensión a los jugadores y Bela Gutmann que era un 5 un poco fuerte le clava ratas muertas en la puerta a los dirigentes decía agarrar ratas muertas pin clavo y en la puerta y ahí un poquito la cuestión de la disciplina en Hungría estamos de marginar un poquito dejando ratas muertas echó fútbol de selecciones para Bela Gutmann juega algunos años más viene la segunda guerra mundial ahí queda un poco el misterio de la guerra en algunos lados dice que él logra escapar de Auschwitz a pesar de estar en un campo de trabajos alemán en otro lado dicen que no pasó nada con él se dice que su padre y su hermana murieron en Auschwitz él nunca aclaró mucho qué pasó en la guerra dice que Dios lo salvó queda ese misterio en la posguerra agarra un equipo en Rumania a cambio de frutas y verduras no había dinero ese yo agarro te saco campeón a cambio de frutas y verduras cosa que pasa con el fútbol uruguayo más o menos el jugador del partido se puede llevar una canasta pero en la Rumania levanta su cartel de técnico con esa lógica se va a Italia dirige al Milan sale campeón con el Milan en el 53 lo echan siendo primero y no se va en buenos términos dice textualmente me han despedido a pesar de que no soy ni criminal ni homosexual adiós Italia eso fue su un hombre un hombre de ideas fuertes y retrógradas Bela Gutmann dirige Hungría en el exilio recuerden esa época es la época de oro de Hungría la Hungría de Puska esa Hungría que era la vanguardia del fútbol es cuando llegan a la final del mundial de su mundial exacto pero el nodo técnico un poco después del 54 agarra este equipo húngaro en el exilio con Puska con todas esas figuras y lo empieza a llevar de gira también esa lógica Harlan Glovertrotter que aprendió muchas décadas antes y en Brasil se queda con ese equipo y agarra el San Pablo un año antes de la copa del 58 dirige un año y se va pero planta el 4-2-4 en el fútbol brasilero que es el sistema táctico que va a usar Brasil en el 58 en el 62 campeón parece que Gutmann mete la mano en eso por lo menos en la huella y de ahí se va a Portugal donde es el gran salto y donde recordaremos a Bela Gutmann para siempre porque se lo lleva al Porto para desafiar al Benfica todopoderoso de la época sale campeón y el Benfica lo va a buscar se lo lleva del Porto y ahí Benfica sale campeón de Europa campeón de Portugal le gana a Real Madrid una final y en una peluquería lo cual hizo que trajera este olvidado que dice presente porque es una situación muy bienvenido amado va a una peluquería que consiguió el mejor fichaje de la historia de Portugal porque en el asiento de al lado de la peluquería está el técnico del San Pablo que fue jugador de él cuando dirigió a San Pablo ahora está de técnico y le dice ¿cómo andás Bela? ¿sabés que vengo de África? a comer un jugador que la rompe es el mejor jugador que vi en mi vida en Mozambique en un equipo de Mozambique anda a ficharlo y le pasa el pique de Eusebio nada más y nada menos de la peluquería va ahí y dice bueno averiguemos vayamos a Mozambique se trae a Eusebio con 19 años y se convierte en el mejor jugador de la historia de Portugal hasta Cristiano Ronaldo gana la Copa de Europa con Eusebio y Bela Goodman que no se lleva muy bien con los dirigentes a lo largo de su carrera como quedó claro en la concentración de la Olimpiada del 24 y con el Milan y con el Milan queda le exige a la dirigencia al Belfiga que le suban el sueldo le dicen que no y ahí nace la famosa maldición de Bela Goodman dice perfecto no me van a parar me voy a la mierda pero en Fica en 100 años no va a ganar ninguna copa y bueno sea maldición de Bela Goodman o no Benfica empieza a tener finales europeas que no gana hasta el día de hoy Bela Goodman decide levantar su carrera y se viene a Peñarol tiene un año en el Mancha no llega mucho más que un año y ahí su carrera va en un declive hasta finalizar en el 74 que se retira del técnico pero hoy Bela Goodman y murió en el 81 murió en el 81 Bela Goodman es nuestro olvidado que dice presente en DeportVol que buena historia en instantes yo sabía lo de la maldición del Benfica pero no sabía que había la mesa 20 años claro en realidad es segunda pelota más la mesa para dejar de pensar un lodo más corto para Chau qué tarde se hizo ya a las 4 para hablar con Daniel Ranchero desde la Puerta seguramente con el nombre del técnico nacional que no maneja a nadie lo debe tener Daniel ¿cómo estás? hola Daniel Paco estamos en vivo hoy estamos en vivo desde la C Club Nacional de Fútbol mirá estás en 8 de octubre ¿cómo fue el bienvenido en 8 de octubre? ¿se lo recibió bien en la sede? no me dejaron entrar no me dejaron entrar no me dejaron entrar a ningún lado y bueno Balbi me pidió que me quede grabado afuera este no sé no sé vos tenés buena relación con Balbi Daniel sí tuvimos buena relación con Alejandro pero bueno no sé viven buenos aires ¿verdad? capaz que ve con malos ojos su gran amistad con Alfredo Jaro de Villarri el presidente que termina bueno yo soy de carne y uña con el empleo el presidente de la DAECO ¿verdad? y el presidente de uno de los cuadros más grandes que tiene la República Oriental de Uruguay que es el Club Atlético Cerro que después vamos a estar hablando rapidito de lo que pasó el otro día divino cerro que pega si pierde si gana si empata qué cosa hermosa lo decíamos la prega qué bien le siente al Francine a Cerro Ranchero sí pues es su hábitat natural ¿verdad? somos una tradición más del Parque Rodó y plancha despenestra el Cheto pero quiere todo lo del Cheto y bueno pero no nos adelantemos primero vamos paso por paso ¿verdad? preciosa está la sede nacional hay que decirlo ¿verdad? preciosa la sede del equipo Albo el viernes nos juntamos en el Barlús no sé si lo tiene en el Barlús ¿qué tiene que ver con el Barlús? me dice por lo menos el show bar que queda cerca pero el Barlús no o se juntó con las artes claro muchacho a ver a Rafa no le voy a contar lo que es el Barlús Alpine no le voy a contar no se lo vas a contar porque no está creo que ahora se cumplen 10 años de la última vez que fue alguien a hacer piché al baño ¿no? la última vez que comieron algo para dónde está Oliver salió un ratito tengo tres chistes dos son para él y no está entró y antes salió el aire se fue de vuelta hizo un gesto y recién lo vi en la ventana de María Pía capaz que está pidiendo el despido pero no sirve ni para que lo descansen qué cosa espantosa cada vez menos a nada de cagarse al aire está como el gordo Adrián está en el mismo momento me parece ¿no? uno sin plata uno tiene un mango el gordo anda con la camioneta rota y el otro está cada vez más rico la camioneta del gordo Adrián le pusimos a Abel Hernández vive rota es el sonajero ¿no? ¿no escuchaste el almeo de Tabaré Cardoso? sí, sí la escuché la escuché muy bien qué bueno que Tabaré contando anécdotas ¿vio? no, es el mejor pero con toda la que porque el gordo le da clase a Tabaré Cardoso ¿de que de manejo? sí claro, de manejo y dice que iba por la bajada de covista y empezaron a saltar pedazos de piezas del auto qué divino está hermoso esta raja este gordo cómo lo quiero el gordo es hermoso ayer fue a presentar una nota fue a presentar una nota con Nico González al aire y es Nico González y cuando lo fue a nombrar se olvidó el apellido y le dijo pa, Nico me olvidé esto es hermoso es hermoso bueno, el viernes ahí en el Barlús la verdad nos juntamos con esos alumnos de Mapá del curso técnico reparador de máquinas dos o de peluches generación 2017 y nos juntamos con el portero y el P. Ferreira son dos atorrantes toma en marca como arrolo bueno, bueno no importa ya ni eufemismo se utiliza es impresionante por lo menos tocan los tambores algo no, no esto toma en marca en serio tienen un programa en Mediarte aparte la picada vamos a pasar el chivo ahí la picada se llama el programa es increíble porque sigue al pie en Mediarte no se la compró todavía el piñe es increíble pero está ensuciando gente usted al aire ranchero por favor todavía el sol bueno el abrazo grande para ellos acuérdense la picada en Mediarte en Mediarte en Mediarte en Mediarte bueno nacional hay reuniones en un rato acá a 17 horas se junta la comisión directiva verdad ya está todo preparado la sala de reuniones por lo que pude ver desde la vereda enfrente con los auriculares como que se le escribe le dice si o largavistas me lo prestó me lo prestaron ayer el bandido Pansardo uno de los mejores vestuadistas que tiene Uruguay y estuvimos pispeando la mesa estaba todo dado el proyector todo porque se va a presentar el nuevo técnico seguramente la tarde de hoy ya hoy sale el nombre del DT si la ciudad no pierde el tiempo ya anoche esperaban que renunciara el chino recoba cuando llegó al vestuario cuando llegó al vestuario el chino recoba dijo que se tenía él tenía fuerza y se tenía fe para revertir la situación ¿verdad? la verdad no le creyeron mucho es más creíble que el piño agarró un libro para leer ¿no? o sea no había forma que lo diera vuelta y los dirigentes ya sabían que iba a ser cesado de común acuerdo de común acuerdo ¿verdad? el chino recoba no es más el entrenador algo se va un ídolo del club y atención a esto la información que manejo a esta hora a ver a ver candidatos no 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 yo te voy a nombrar quién va a ser el técnico no no va a dar nombres de candidatos usted tiene el nombre de entrenador a ver va a haber nombre de candidatos porque hay un 5% que puede pasar de que las condiciones que le van a ofrecer a este técnico que ya está apalabrado ¿verdad? les dio el sí si no da el sí hay otros nombres pero el técnico de nacionalidad va a ser Damián El Bocha Santín Damián el Bocha Santín pero está 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 con trabajo el Bocha en Colón en Colón el fútbol club está si si se puede sacar el equipo deportivo que le faltó Colón va a ser el equipo deportivo y calla que no pueda parece una pamplona está divino bueno les decía atención porque Baldy que es un tipo muy bicho ¿verdad? muy inteligente ¿verdad? atención a esto llamó a Guillermo Barros Esquiloto mire usted qué raro pero lo que era Guillermo nomás Esquiloto no bueno muy bien este me lo pasó escuché me lo pasó Daniel Richard ayer no sé en qué momento vi que podía hacer buen chiste no sé en qué momento vi que podía hacer buen chiste no sé un buen chiste de Daniel Richard bueno pero Rafa después te iba a mostrar la conversación me lo mandó de vuelta hace un ratito para que lo diga qué divino se ve que le tenía confianza el chiste Daniel ¿no? el chiste tiene cositas tiene cositas lo tira el Rafa en el trato de la noche y viene abajo lo tiró yo y tiran una banana no ya lo va a tirar este año y va a partir todo el medio a ver sí este año ganamos con la tranochada escuchame ¿no salen ustedes? ¿se enteraron que salgo? ya se agrandó Chacarita qué fácil mire quién entró Daniel oh qué andas degenerado cómo andas loco lindo me encantas hermano le estaba diciendo que sos uno de los pocos que conoce el Barlú es insólito una vez fui no quieren ir tenemos que armar una juntada no encontramos el momento pero los que no conocemos queremos ir obvio está todo pago querido vos no vas a pagar un mango no ¿cómo no voy a pagar? algo quiero pagar si querés si querés invitarme una cerveza pero algo pago con esos ojos te invito un 10 bueno bueno usted es loco por el varón Daniel vaya cerrando son cuántos días que por suerte el gobierno no da ningún tema para hablar entonces no tiene nada para hablar hay un consiguiente muchacho me llegó un mensaje recién sí atención porque el hijo de Palma lo tiene el hijo de Palma dirigente nacional sí un fenómeno pero puso el nombre de Furia como técnico nacional ¿Quién es Furia? la de Gran Hermano la de Gran Hermano atención esto me acaba de llegar otro nombre Sadam Machado Juan Ramón Carrasco Luis González y Daniel O'Nunier de acá no sale de esa lista no sale de esa lista no sale yo me juego todas las fichitas al bochita a mi al Santín a mi la dirigencia habló a mi me pasan dos nombres más que son Martín Lazarte y Daniel Carreño parece sí pero el hincha no quiere y el hincha en esto pesa mucho en Twitter pone y saca técnico ¿verdad? sí claro gracias gracias con el compañero Álvaro Ferrey la verdad de Radio Cristal que jugó Cacho Castaña ahí en el televisorio de Cerro aparentemente se nos tomaron a más los hinchas Cerro claro vino con una bandejita de esa espuma placa con una porción de pizza con mozzarela de Robeluz ah claro si viene a sobrar ¿qué quiere? claro y eso de esa sola catombe jugó Cacho Castaña se fue todo marcando una locura pero bueno no puede pasar esto ¿verdad? no puede pasar gracias Daniel abrazo Daniel nos vemos que pase bien esto ha sido Desparar con un programa de Jotero Lucia en el SEMARES hasta la próxima